Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria de fecha 24 de febrero de 2022, siendo las 10 y 9 minutos de la mañana. Antes del inicio de la sesión, creo que en nombre de todos los miembros de esta corporación, quería aprovechar este momento para solidarizarnos con el pueblo de Ucrania. Confío en que la escalada de violencia que se inició en la madrugada de anoche no siga en aumento y que la diplomacia gane a los que quieren llevarnos a una situación sin precedentes. Santa Lucía de Tirajana siempre se ha posicionado en favor de la paz y en defensa de un no a la guerra. En la última sesión plenaria tomó posesión el concejal Don Domingo Bolaño y me comprometí en que la entrega del emblema de la Corporación Municipal le hacíamos entrega en la siguiente pleno presencial. Así que, don Domingo, si no le importa, acérquese. Gracias. 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 Disculpamos la ausencia de don José Juan Ramos López. Y don Pedro Sánchez se incorporará a la sesión plenaria. El primer asunto del orden del día es aprobación si procede de las actas correspondientes a las siguientes sesiones. La ordinaria de fecha 27 de enero y luego están las actas de las tres sociedades. Me comentan los servicios administrativos del Departamento de Secretaría que al parecer han habido problemas técnicos con las actas de las sociedades. Si bien los miembros de esta corporación las han tenido en papel a disposición en el expediente desde el lunes, voy a proponer retirarlas del orden del día porque a través de la plataforma informática no se ha tenido acceso. La única acta que vamos a votar es la ordinaria de 27 de febrero del 2022, que sí ha estado a disposición y se ha comprobado que también a través de la plataforma se puede acceder a ella. Iniciamos un turno de intervenciones en orden de menor a mayor. Don Domingo, ¿quiere intervenir? No, no se mantiene. Digo, no tengo objeciones. Muy bien, muchas gracias. Don Manuel Hernández. Sí, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al señor secretario que no tuvo la oportunidad en el pleno anterior para felicitarle y agradecerle por la mejora que ha hecho en el tema de las actas y por tenerla a disposición de manera telemática, digital. Muchas gracias, señor secretario. También quiero aprovechar porque en este acta que aprobamos hoy se recoge una intervención en el apartado de ruegos y preguntas que fue realizada por el señor Don Francisco Guede, así en mi persona, y era referente al asunto de la almazara de Santa Lucía, y donde dijo textualmente que manifiesto que tampoco ha ayudado mucho, en alusión a mi persona, la llamada disuasoria del señor Hernández a las empresas interesadas, quizás con la intención de que el procedimiento quedara desierto y así poder decir que no hacemos nada. Yo creo que estas manifestaciones del señor Don Francisco son las manifestaciones un tanto oportunistas y son absolutamente falsas. Digo que son oportunistas porque aprovechó ese final del pleno sin darme la oportunidad para defenderme. De hecho, solicité la palabra por la alusión a usted, señor alcalde, y no me la concedió, lo cual también le recrimino esa falta de equidad y su actitud. Y digo que son falsas porque hay motivos tan obvios que nosotros no somos los que, somos constantemente los que preguntamos y nos preocupamos con la única intención de que se abra la almazara de nuestro municipio de Santa Lucía de Irajana. Constantemente lo hemos hecho así. Por tanto, yo entiendo que el señor Guedes no aporta ninguna prueba, pues no la hay. No tengo ningún interés en que este procedimiento quede desierto, señor Don Francisco. El único interés de mi partido político es que la almazara se abra lo antes posible. Al menos en los últimos meses de la cosecha en nuestro interior de este año anterior y al final, desgraciadamente, no fue posible. Por todo esto solicito dos cosas. Que la rectificación suya, Don Francisco, sea pública aquí y ahora en este pleno, por esa afirmación que hizo hacia mí. Y solicito que este párrafo sea eliminado del acta cuyo punto pretendemos aprobar en este momento, en esta sesión plenaria. Eso es todo. Muchas gracias, Don Manuel Hernández. ¿Don Julio Ojeda? No hay más palabras. Yo entiendo que el acta recoge absolutamente lo sucedido en la sesión plenaria anterior y otra cosa distinta es que usted quiere que el concejal se retracte. Yo creo que eso lo debe hacer en el apartado de los ruegos y preguntas y el concejal, si lo quiere hacer así, pues también responderá en ese momento. Este alcalde no le dio la palabra al final del pleno porque estábamos en el momento de ruegos y preguntas. En ese momento no existía ningún debate. Si el secretario de la Corporación quiere aportar algo más a lo dicho con respecto al acta, no. Pues procedemos a la votación del acta. Diga, Don Manuel. Tengo un segundo turno, si no le importa a Francisco, ¿no? Me parece. Mire, aunque esté en el último punto de la orden del día, le recuerdo que para la alusión en cualquier momento del pleno tenemos derecho a intervenir y fue una referencia, si me persona, que considero que no es correcta y tenía derecho a exigir que se rectificara. Eso en primer lugar. Y segundo, quiero dejar claro la advertencia a todos los concejales que pretenda utilizar la mentira y la difamación hacia mi persona o ante cualquier compañero de nuestro grupo político que nos reservaremos las medidas judiciales que estimemos oportunas para ello. Eso es todo. Entonces, no, no, se mantiene el acta como está. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Procedemos a la votación del acta. ¿Votos a favor? No, nueve no, tiene que ser. ¿Repetimos la votación? Trece, ¿no? Trece. ¿Abstenciones? Cinco abstenciones, votos en contra y cuatro votos en contra. Decía al inicio de este punto que se van a retirar las actas del Pleno Corporativo en funciones de la Junta General de la Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía Sociedad Anónima. Las actas del Pleno Corporativo en funciones de la Junta General de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía Sociedad Anónima. Y en tercer lugar, se retira también del Pleno Corporativo en funciones de las actas de la Junta General del Consejo de Administración de la Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía Sociedad Anónima. No tiene que procederse a la votación de la retirada porque se propone desde la propia Alcaldía. La intención es que sean incorporadas en la sesión plenaria del mes de marzo. Segundo punto del orden del día. La aprobación inicial, si procede, de la modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Tiene la palabra el concejal de Régimen Interior, don Roberto Ramírez. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. El punto que traemos aquí es la modificación provisional del Reglamento Orgánico Municipal. Les recuerdo, por un poquito de antecedentes, que el 24 de junio del ejercicio pasado, este Pleno acordó modificar el Reglamento Orgánico Municipal y expresamente en lo que afectaba a las comparecencias, ya que inicialmente se establece por una moción presentada por el Grupo Aú y que al final salió votada por mayoría, se establecía que las comparecencias no existían en el Reglamento Orgánico Municipal y que se estaba haciendo un uso o se estaba de manera subjetiva intentando incorporar en el reglamento que no existía. Llegó también una medida cautelar que también nos encomiaba o nos instaba a la modificación en estos términos que acordamos en el Pleno del 24 de junio del 2021. Pues, básicamente, se modifican dos artículos y se añade en el articulado un pequeño apartado. Si les parece, paso a detallar de una manera muy breve las modificaciones. Vamos a modificar los artículos 50 y 81 y se añade un nuevo artículo 81b. Modificando el artículo 50, definiciones, se añade el apartado 1, una nueva letra H con la siguiente redacción. Si les parece, muy brevemente la leo. La letra H comparecencias es la presentación del titular de un órgano de gobierno municipal o titular de un órgano directivo en el Pleno para dar cuenta o para informar sobre el desarrollo de sus actuaciones, proyectos de su competencia o sobre su gestión en la corporación. La modificación del artículo 50, la del 81, medios de control y fiscalización. Se le añade una nueva letra, la letra E, con la siguiente redacción. Es requerimiento de comparecencia de los órganos de gobierno o directivos. Y se introduce un nuevo artículo 81b, que se llama comparecencia. Todo grupo político podrá solicitar la comparecencia en el Pleno de cualquiera de las personas de la corporación municipal que ostenten la alcaldía, tenencias de alcaldía o consejalías delegadas, así como el personal directivo del propio ayuntamiento y de sus organismos dependientes para que den cuenta o informen sobre el desarrollo de sus actuaciones o proyectos de su competencia. Dos, en cada sesión solo se podrá sustanciar como máximo una solicitud de comparecencia por grupo político y las respectivas peticiones deberán ser cruzadas con una antelación mínima de 15 días hábiles anteriores a la celebración de la sesión donde la comparecencia haya de tener lugar. Las comparecencias del titular de alcaldía no podrán coincidir con la de los titulares de los órganos de gobierno o directivos. El tres, cuatro, tanto el titular de la alcaldía como cualquiera de otros órganos de gobierno o directivos podrán comparecer en cualquier momento de forma voluntaria en el Pleno o para dar cuenta o informar sobre la gestión en la corporación. Quinta, el desarrollo de cada una de las comparecencias que se hubieran solicitado de los grupos se ajustará a los siguientes trámites. A, exposición oral por parte de un concejal concejala perteneciente al grupo político autor de la iniciativa por un tiempo máximo de cinco minutos al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la comparecencia. B, intervención de la persona que comparece por un tiempo máximo de 15 minutos. C, intervención de los representantes de los grupos políticos por un tiempo máximo de tres minutos cada uno para fijar posiciones hacer observaciones o formular preguntas comenzará el grupo político que solicitó la iniciativa y se continuará por el orden de menor o mayor representatividad. D, en el caso de que hubiera hecho el uso del trámite anterior por cualquier grupo, se dará nuevamente la palabra al compareciente a fin de que proceda a aclarar lo que estime y, en todo caso, contestar las preguntas que se le hubieran formulado y he finalizado el trámite anterior, la Alcaldía de Presidencia dará por concluida la comparecencia. Este es el artículo 81 bis que también proponemos modificar en el reglamento orgánico. Pues nada, nada más. Espero sus intervenciones, pues si tienen dudas, o aclarar la cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Iniciamos el primer turno de intervenciones. Grupo Mixto. Gracias, señor alcalde. Queríamos hacer un pequeño comentario sobre la necesidad de hacer esta implementación. Entendemos que, efectivamente, es importante que el reglamento esté lo más completo posible. Perdón. Pero hay que darle a la modificación un poco la importancia que tiene, ni más ni menos. Como bien dice el apartado segundo de justificación de la propuesta, la falta de esta parte en el reglamento no ha impedido que se produjeran todas y cada una de las comparecencias que se han solicitado hasta la fecha. Y si ha sido así, no creemos que haya sido por deferencia de los alcaldes y alcaldesas de turno que en su infinita bondad y misericordia, perdonen la ironía, hayan permitido que se produjeran, sino que existe una norma subsidiaria a la que apelar para que se cumplan dichas comparecencias, como es el artículo 101 de la Ley 7 barra 1.015 de 1 de abril de los municipios de Canarias. Y también otras leyes como la 2.568 barra 1.986 de 28 de noviembre de reglamento de organización, funcionamiento y régimen en las entidades locales. Por supuesto, el sentido de nuestro voto será afirmativo. Muchas gracias, señor concejal. Agrupación de vecinos. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, Roberto. Le agradecemos el esfuerzo por incluir las comparecencias en el reglamento orgánico municipal, pero está bien recordar que esto ha sido gracias o posible a una moción presentada por nuestra formación política y agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana allá en el pleno de junio de 2021. Si bien esta ya venía regulada en el ROF, venía regulada en la Ley de Municipios de Canarias, no era así en nuestro reglamento municipal. Ahora bien, en nuestra línea de optimizar el trabajo de los funcionarios de esta Administración Pública, se podía haber incluido, tras ocho meses, desde que se solicitó, con un poco más, la regulación de las reuniones telemáticas de los distintos órganos colegiados, incluyendo este pleno municipal. Es que yo recuerdo, y si no corríjame, creo que fue incluso una sugerencia, no sé si del señor secretario o de alguno de los miembros del grupo de gobierno, se hizo en ese momento en este pleno. Se proponía aprovechar la inclusión de las comparecencias para modificar el RON en lo que se refiere a las reuniones telemáticas. Es una pena que esto no haya sido así. Le animamos a que tome la decisión de regular este tipo de celebraciones. Creo que ahora nos puede ser muy útil para hacerlo de la manera más correcta y debida. Y ahí tenemos muchos ejemplos en todo el territorio nacional. Es un RON que ya tenía 10 años de antigüedad y yo creo que los tiempos sobrevenidos y a raíz de esta pandemia, pues estaría bien modificarlo. Eso es todo. Muchas gracias, señor concejal. Grupo Socialista. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor alcalde. Con respecto a este tema, nos gustaría llamar la atención sobre un aspecto que nos ha llamado la atención. Y si bien desde el Ayuntamiento de Santa Lucía se nos remitió el 31 de enero de parte del alcalde un correo electrónico con la propuesta de esta modificación de reglamento orgánico municipal de Santa Lucía para su estudio, es cierto que posteriormente no se ha producido ninguna llamada, contacto o convocatoria, por lo menos, al menos, con este grupo político. No sé si con el resto de los grupos políticos ha sucedido. Para, sobre todo, interesarse por el resultado de ese estudio que hubiésemos podido realizar con respecto a esta propuesta. Lo que hace que hoy se presente o llegue esta propuesta al pleno, al menos, sin consensuarlo con el grupo municipal socialista. Se trata de otro ejemplo de la falta de interés del grupo de gobierno de buscar consensos y acuerdos que permitan que la toma de decisiones trascendentales como esta que debatimos hoy se lleve a cabo bajo el paraguas del entendimiento. Tenemos algunas propuestas transaccionales que vamos a aprovechar para presentar con respecto a esta moción. Dentro del artículo 50, dentro de lo que son las definiciones, en el párrafo H proponemos sustituir el siguiente texto sobre el desarrollo de sus actuaciones, proyectos de su competencia o sobre su gestión en la corporación y añadir sobre aquellas cuestiones relacionadas con el ámbito de sus competencias. En el artículo, nuevo artículo 81.1bis sobre comparecencias, proponemos sustituir el texto sobre el desarrollo de sus actuaciones o proyectos de su competencia sobre aquellas cuestiones relacionadas con el ámbito de sus competencias. En el punto número 2 del mismo artículo, en el que se pone como tiempo previo para cursar estas solicitudes 15 días hábiles, nosotros proponemos sustituir esos 15 días hábiles por 10 días hábiles. Proponemos eliminar en su totalidad el punto 3 de este artículo, las comparecencias del titular de la alcaldía no podrán coincidir con las de otros titulares de órganos de gobierno o directivo. En el punto número 5a, proponemos que el tiempo máximo para la exposición de la iniciativa por la cual se comparece o se expone el motivo de la comparecencia no sea de 5 minutos como expone la propuesta sino por el tiempo indispensable para la exposición de motivos sin superar los 10 minutos máximo. En el punto B, la intervención o la respuesta de la persona que comparece por un tiempo máximo de 15 minutos proponemos que se iguale igualmente a 10 minutos. en la intervención de los grupos políticos se propone que sea de resto de los representantes de grupos políticos que no formalizan la petición se concede en esta propuesta que ustedes presentan 3 minutos nosotros proponemos que sea igual que en las mociones que sean 5 minutos y en el punto D donde pues la persona que comparece cuenta con 10 minutos para responder las diferentes cuestiones que plantean los distintos grupos políticos ustedes proponen que sea de 10 minutos nosotros proponemos que sea de 15 minutos dado que entendemos que tiene que responder o podría tener que responder a más preguntas y 10 minutos se nos antoja que podría ser excesivamente muy corto. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Don Roberto Ramírez. Gracias. Bueno, muchas gracias voy a empezar en el mismo orden que se plantearon las cuestiones pues contarle a don Domingo que sí en realidad teníamos capacidad y se hicieron comparecencias sin tener regulado lo teníamos regulado en el ROM pero entendimos que había que darle una regulación jurídica en nuestro ROM ya que para evitar subjetividades por ambas partes unos creeríamos que se hacen de otra manera otros creerán que se hacen de otra manera pues para evitar esto lo mejor que queremos es recoger esto respecto a don Manuel efectivamente yo mismo fui quien planteó regular de alguna manera las reuniones telemáticas pero es verdad que aquí sí me gustaría hacer un inciso y que el secretario que fue el que con su fundamentación jurídica pues nos explicó oye pues el tema de las reuniones telemáticas básicamente yo esgrimí los mismos argumentos que usted oye yo creo que este es el momento tuvimos pandemia tenemos pandemia en algún momento va a haber un cambio de nivel y podríamos tener que tirar de manera más normal del tema de las reuniones telemáticas yo si te parece Luis te cedo la palabra y este aspecto me gustaría que lo comentase tú con el permiso de la presidencia en cuanto a la regulación de las sesiones telemáticas como bien dijo el portavoz del grupo AV de agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana todo se puede regular todo se puede regular pero una sesión por videoconferencia tiene que ceñirse lo máximo posible a una sesión presencial o sea que en ese sentido se puede estudiar con el señor portavoz qué tipo de precisiones se pueden incorporar al reglamento pero realmente esta secretaría considera que a ese respecto poco poco más se puede añadir porque los tiempos el orden de los debates las reglas de los debates las intervenciones las votaciones tienen que ser lo más ajustado posible a las sesiones presenciales y teniendo en cuenta que las sesiones por videoconferencia tienen que ser la excepción porque la regla general son las sesiones presenciales y sólo cuando por razones como las que hemos padecido en todo el mundo no ha sido posible esas sesiones presenciales ha sido necesario acudir a las sesiones por videoconferencia ¿no? También se había comentado la posible regulación del voto telemático les tengo que decir que las corporaciones locales no tenemos competencia para implantar el voto telemático sí que existe como bien sabemos todos en otras cámaras como puede ser el congreso de los diputados donde existe el voto telemático pero en las corporaciones locales no tenemos esa competencia y si me permiten en cuanto a alguna de las aportaciones que hizo el grupo socialista la propuesta ha tratado de ceñirse al máximo posible a la ley de municipios de Canarias por ejemplo es la propia ley la que dice que la petición de comparecencia se tiene que hacer con 15 días de antelación y por eso se ha recogido 15 días tampoco pueden coincidir las comparecencias del alcalde con otros órganos porque lo dice también la ley y en cuanto a los asuntos de la comparecencia se ha recogido estrictamente lo que viene de la ley otra cuestión son aquellas cuestiones otras materias que no vienen recogidas en la ley como puede ser los tiempos de intervención ahí sí que tenemos capacidad desde este pleno para poder acordar lo que ustedes estimen más conveniente pero hay unos aspectos que no se pueden a juicio de este secretario no se pueden modificar porque vienen estrictamente definidos en la ley y ese es el marco en el que nos tenemos que mover muchas gracias muchas gracias don roberto ya sí muchas gracias señor secretario bueno pues básicamente les recuerdo que nosotros inicialmente prevemos la modificación por la medida cautelar que nos llega nos da un periodo de tiempo y es verdad que este reglamento creo personalmente que hay que someterlo a una profunda a una mejora más profunda evidentemente yo creo que con esto esta ley de mínimo vamos a ser capaces de regular bastante bien las comparecencias pero estoy con don Manuel que necesitamos actualizarlo al municipio actual al momento actual y a la situación socioeconómica actual bueno respecto al compañero del partido socialista don Julio indicarle que esto viene siendo un reglamento que traemos no es una moción y nosotros siempre en la normalidad y en la naturalidad de trabajo hemos ido adelantando documentos muchas veces incluso por medios no regulares medios no reglados les adelantamos algo por whatsapp algo por correo electrónico y es verdad que entendemos que con esa manera les daría a ustedes tiempo de la manera más natural y con ahora de que les llegue la información de la manera te digo lo más rápido posible y menos formal posible más antiformalista pues nosotros entendíamos que con eso seríamos capaces de trabajar o de que ustedes pudiesen trabajar es verdad que he visto lo que he visto no ha sido así y a la próxima les haremos una entrega o una comunicación formal del documento y en el mismo documento esperaremos la fórmula de reenvío de propuestas y si hay que organizar una comisión de trabajo se organizará no es ni ha sido ánimo de esta administración que no tengan capacidad porque hasta ahora entendíamos que el correo electrónico nos daba la capacidad y la naturalidad de volvernos a retroalimentar para complementar con el reglamento este de la mejor manera posible esto ahora mismo en la fase en la que estamos ¿qué podemos hacer? nosotros les animamos al grupo socialista a que tengan una fase de aprobación previa y en la fase de exposición pues hagan alegaciones o aportaciones al reglamento que si no lo recuerdo mal ahora a partir de la aprobación inicial tenemos 30 días si no me equivoco bueno pues nada en este sentido quería hacer mi segunda intervención mi primera intervención muchas gracias muchas gracias don Roberto iniciamos un segundo turno de intervenciones grupo mixto bueno don Roberto yo como bien digo dije mi primera intervención estoy de acuerdo en que efectivamente la el complemento es bueno porque porque se queda más completo el reglamento pero no obstante la relación del por lo menos de uno de los artículos de la la letra H creo que del artículo 50 pues prácticamente lo que recoge el artículo 105 es una copia de lo que es el artículo 105 de la ley canaria del municipio nada más muchas gracias don Domingo don Manuel Hernández muchas gracias don Francisco efectivamente según manifestaba ahora el señor secretario las reuniones telemáticas están consideradas en estos momentos como algo excepcional pero creo que necesariamente no tiene por qué ser así ustedes mismos como cargo y trabajando en municipios distintos les facilitaría también las tareas inclusive a los habilitados nacionales yo creo que hay una necesidad de regular motivos motivos los hay no solamente tiene que ser por caso de pandemia hay otros tipos de ausencias por enfermedades de algunos miembros de la corporación tanto de concejales como los que nos acompañan como intervención y secretaría y además creo que tenemos que buscar la necesidad de buscar reglas para cómo resolver dificultades que no hemos encontrado que han existido bastantes inconvenientes propios de la tecnología y de la comunicación y yo creo que de alguna manera había dificultades a la hora de votar si se puede ceder con un teléfono llamando tiene que buscar una manera de cómo regular esto yo supongo que tiene que haber numerosos ejemplos en varias administraciones intentaremos buscar alguna lo propondremos y lo presentaremos yo en estos días hablando con compañeros concejales del ayuntamiento de Agüime ellos siguen y continúan y han encontrado una gran utilidad pero no solamente pensando en los premios municipales sino en otros órganos colegiados mesa general de negociaciones juntas locales y algunos participan telemáticamente y otros han tenido la oportunidad de hacerlo presencial y han encontrado ya digo una gran utilidad en este tipo de encuentro les animo y sigo insistiendo en la necesidad de regularlo y todos sabemos que esto está casi todo inventado que acudiendo a otras administraciones y cogiendo algunos modelos nos puede facilitar esa tarea y no tiene por qué ser una labor muy ingente en tiempo y en dedicación ahí lo dejo ya gracias don Manuel don Julio Ojeda muchas gracias bueno antes que nada agradecer las aclaraciones facilitadas por el señor secretario tomamos nota de ellas y con respecto a las aportaciones que hacíamos que hacíamos retiramos evidentemente aquellas que nos sugiere a través de sus aclaraciones pero evidentemente mantenemos las propuestas con respecto a la distribución de los de los tiempos y yo creo que y llamaba justamente la atención con respecto a lo que es el consenso y trabajar desde esa perspectiva y creo que la única normalidad de trabajo que deberíamos impulsar o se debería impulsar desde el grupo de gobierno sería o tendría que ser la del consenso esto puede ser pues bien a través de la activación de la junta de portavoces que en este ayuntamiento conviene recordar que no existe y que se podrían trabajar estas cuestiones no me han aclarado en este caso el resto de formaciones políticas se habían recibido algún tipo de llamada para ver si tenían alguna aportación que realizar con respecto a la propuesta pero en cualquier caso sí que reitero que mantenemos las propuestas relacionadas con el tiempo evidentemente sabemos que se abre un proceso de reclamaciones y aportaciones que probablemente rechazarán evidentemente como suele ser habitual pero bueno en cualquier caso entendemos que las damos por presentadas dado que se está debatiendo en estos momentos y me gustaría concluir con bueno pues comentando que desde el grupo municipal socialista entendemos que aunque la definición de comparecencia que van a aprobar tiene como función principal la de aclarar aquellas cuestiones derivadas de la gestión política en el ámbito de las competencias si bien no aparece en esa definición que se va a aprobar sí que entendemos que es realmente el objetivo con el que se hacen estas comparecencias para que los concejalas y los concejales y demás miembros de esta corporación puedan ofrecer aquellas aclaraciones que entiendan más oportunas y que sean debidamente motivadas pero también deseamos un uso sensato de las mismas tanto de quienes las promovemos como de quienes comparecen confiamos en que no se conviertan en otra cosa más allá de lo que para lo que realmente son conviene recordar que lo que estamos aprobando hoy es una es una norma que evidentemente bueno pues un reglamento que se va a aprobar pero que también es el reglamento que regirá pues otras configuraciones que se puedan producir en este en este ayuntamiento por lo tanto mantenemos esa propuesta me gustaría saber si el grupo de gobierno el ayuntamiento en este caso pues estaría a favor de asumir esas propuestas con respecto a los repartos de tiempos que me da don Roberto que no le vi tomar ninguna nota me da que igual no las tiene claras pero yo sí que las tengo por aquí escritas y se las puedo hacer llegar para que le sea más fácil la comprensión muchas gracias muchas gracias don Julio don Roberto Ramírez agradezco don Manuel y recojo el guante personalmente respecto a la comprensión por parte de de los grupos más importantes de la oposición respecto a los plenos telemáticos yo soy el fiel defensor de las herramientas electrónicas y telemáticas y creo que no solo aumentan como usted decía el tema del tiempo sino también la productividad o sea que vamos a buscar un encaje y es verdad todo está inventado y hoy en día aquí pues prácticamente el pescado está vendido o sea hay herramientas para todo y todas las historias lo recogemos y vamos a ver el encaje jurídico técnico que le damos a esta historia personalmente recojo el guante don Julio no estoy de acuerdo con usted evidentemente no estoy de acuerdo en varias cuestiones la primera cuestión es que nosotros este grupo de gobierno sea un grupo de gobierno de consenso lo vemos en todos y cada uno de los plenos cada vez que sale una moción nos ponemos de acuerdo probablemente como declaración institucional pues ha habido una serie de modificaciones de la propuesta las haga quien las haga no estoy nada de acuerdo en que este no es un grupo de consenso lo que usted se tendría que mirar un poquito así es que simplemente porque la proponga el partido socialista no quiere decir que esté de acuerdo no se oye simplemente porque las proponga el grupo socialista estas opciones o estas modificaciones deben prosperar simplemente deben prosperar si mejora el documento si no lo mejoran evidentemente no entendemos que haya o no entendemos que haya que prosperar le decimos básicamente que este es un documento técnico este documento es uno de los más importantes que regula el funcionamiento municipal y si como estoy estoy de acuerdo en una parte que usted dice si sirven para mejorar la recogeremos y la incorporaremos pero simplemente porque venga del partido socialista no la vamos a recoger muy bien muchas gracias muchas gracias don Roberto antes de someter el punto a votación pues asumimos y recogemos el guante de que el ROM tiene que tener una remodelación más profunda una adaptación más profunda que asumiremos el punto se va a votar a someter a votación tal y como está en el expediente como bien ha dicho el concejal se va a abrir un periodo de exposición pública que todos los grupos políticos pueden presentar alguna alegación y en cualquier caso no demos porque las vamos a rechazar en función de la alegación y la posibilidad de que se incluyan o no ya se volverá a someter al pleno que corresponda procedemos a la votación votos a favor de la modificación del ROM 13 votos a favor ay perdón vale abstenciones votos en contra cinco votos en contra procedemos al siguiente asunto del orden del día que es el número tres que es la autorización si procede de la enajenación del derecho de superficie constituido sobre la finca registral 21.069 como el punto número tres y el punto número cuatro son similares en este caso el cuatro es la finca registral 20.976 si les parece lo debatimos de manera conjunta y procedemos a la votación de manera individual iniciamos el primer turno de intervenciones grupo mixto agruparse ay perdón 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 no pensé que no iba a haber exposición bueno nada muchas gracias la idea de este punto y del el tres y el cuatro si no me equivoco en el ordinal del pleno es el informe favorable informar favorablemente al pleno de la autorización de la enajenación del derecho de superficie que acaba el derecho de la propiedad respecto a la finca 21.069 en el término municipal de Santa Lucía y la siguiente si no recuerdo más era la 20.976 y aprobar el acuerdo en los mismos términos iniciamos iniciamos el primer turno de intervenciones agrupación de vecinos partido socialista pues si no hay no hay intervenciones sometemos el punto a votación en primer lugar sobre la finca registral 21.069 votos a favor se aprueba por unanimidad ahora él la finca registral 20.976 votos a favor se aprueba por unanimidad si les parece voy a alterar el orden de los puntos del orden del día porque no está el concejal de recursos humanos hasta que lo vas a defender tú Santi si voy a alterar el como podemos alterar el orden porque está de camino pero que en todo caso si no lo defendería yo cuando tratáramos el resto de los puntos del ordinar vamos a alterar el orden y si no lo hacemos como el señor concejal propone entramos en la parte declarativa comunicaciones de la presidencia si me gustaría hacer mención a una carta recibida enviada por la dirección de la zona básica de salud de doctoral en la que ponen de manifiesto agradecer no solo que nos permitan el uso de la carpa sino también todos los medios que nos han facilitado la contratación de taxis para acudir a la vacunación de nuestros dependientes el vallado para facilitar la vacunación tanto en el centro de salud doctoral como en el con su historio local de Sardina del Sur los carteles informativos puestos en nuestros centros con los horarios de vacunación y la indicación de los puntos exactos me gustaría que costara en el acta parte de control y fiscalización dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía resoluciones dictadas por las concejalías delegadas en virtud de la delegación conferida a las mismas por la propia alcaldía y por la junta de gobierno desde el número 193 de 18 de enero del 2022 al decreto 799 de 14 de febrero de 2022 entramos en el apartado de mociones la primera moción moción que presentan los grupos que conforman el grupo de gobierno con motivo del 8 de marzo día internacional de la mujer de las mujeres tiene la palabra la concejala de igualdad doña Minerva Pérez buenos días a todos y a todas como bien presenta el alcalde llevamos para su aprobación moción que presenta el grupo de gobierno para en conmemoración al día internacional de las mujeres 8 de marzo en 1975 la organización de Naciones Unidas formaliza la conmemoración del 8 de marzo como día internacional de las mujeres con el objetivo de dar visibilidad y relevancia a la lucha histórica de las mujeres por conseguir la igualdad real y efectiva la consolidación de esta conmemoración tiene como antecedente la celebración del día internacional de la mujer trabajadora desde 1911 con la propuesta de Clara Setting en la primera manifestación para la promoción de los derechos de la mujer la fecha alude a la huelga de trabajadoras de la industria textil de Nueva York en la que protestaban por las duras condiciones de trabajo y la explotación laboral que tuvieron lugar un 8 de marzo en 2018 bajo el lema si nosotras paramos se para el mundo tuvo lugar en España una movilización para el 8M histórica que recorrió todo el país con marcha de más de 120 ciudades y con una convocatoria de huelga donde los paros parciales de UGT y de comisiones obreras fueron conseguidos seguidos por 6 millones de trabajadoras particularmente relevante resultó el parón en los cuidados y en el área de tareas domésticas como símbolo de resistencia feminista que situó a nuestro país a la vanguardia del feminismo internacional en estos dos últimos años han venido marcados por la complicada situación a nivel global generada por la pandemia y la emergencia sanitaria en primer lugar queremos recordar a todas aquellas personas que han perdido la vida por esta causa así como a las que han permanecido en primera línea pero también es necesario poner de manifiesto que este 8 de marzo que si bien esta situación está siendo dura para toda la sociedad la crisis como es lo habitual está afectando especialmente a las mujeres la llegada del COVID ha supuesto que las mujeres sean nuevamente las más perjudicadas las mujeres están en primera línea de la lucha contra la COVID como las trabajadoras en el sector sanitario social y como cuidadoras además de sufrir una mayor vulnerabilidad en situaciones de violencia de género y de abuso infantil y de los crecientes problemas relacionados con la conciliación y la falta de corresponsabilidad las crisis sanitarias han manifestado tanto han manifestado tanto con la conciliación y la falta de corresponsabilidad la importancia de la contribución de las mujeres como las cargas desproporcionadas que aguantan los avances realizados en materia de igualdad de género se han visto duramente afectados a causa de las políticas de austeridad que se están realizando si antes de la crisis sanitaria se estimaba que acabar con la brecha de género a nivel mundial costaría 99 años ahora las cifras se colocan en 135 años según los datos de Intermont Ocfag en 2022 las mujeres sufren más las injusticias del mercado laboral los salarios la precariedad la duración de los contratos las tareas las tasas de paro de hecho según los informes género de desigualdad laboral la brecha salarial como indicador agregado a la fundación alternativas en 2018 los hombres en España ganaban una media de un 27,3% más que las mujeres a pesar de las mejoras que han tenido lugar en los últimos años la crisis produce que estas tendencias se agraven teniendo en cuenta que casi un 40% de las mujeres trabajan en aquellos sectores en los que la caída de la remuneración de las personas asalariadas han sido mayor durante la pandemia la brecha de género en el mundo del trabajo es un hecho inconstantable pero su causa no puede atribuirse a diferencias en capital humano sino a factores como el acceso a la educación o las dificultades para la conciliación más acusadas en el caso a las mujeres las mujeres que trabajan tienen en términos agregados un mayor nivel de formación que los hombres pero esto no garantiza la ocupación de puestos mejor dotados o la asunción de cargos de responsabilidad sino las discriminaciones que en el mundo laboral sufren las mujeres son múltiples y frecuentes la brecha salarial el techo de cristal el suelo pejajoso etcétera además de estas discriminaciones relativas a procesos informales como los comentarios machistas y sexistas o los comportamientos paternalistas vinculados a ese imaginario donde las mujeres son inferiores lo que produce que tengan que demostrar su valía constantemente la ocupación de puestos masculinizados significa que las mujeres se enfrentan a un juicio público pagando de esta manera un coste por ocupar esos espacios donde antes eran rechazadas se las expone a la mirada acusadora del resto que suelen traducirse en un trato degradante las mujeres racionalizadas inmigrantes son un colectivo especialmente invisibilizado y discriminado ocupando puestos de trabajo con peor condiciones laborales y sufriendo en ocasiones una estigmatización asociada a su cultura religión o etnia en lo que respecta al mundo rural los estereotipos de género siguen muy presentes y se sigue atendiendo el trabajo de las mujeres como una ayuda familiar muchas mujeres comparten con los hombres sus tareas agrícolas y aportan tanto bien como trabajo aún así en la mayoría de los casos únicamente figura el hombre como titular de la explotación por lo que la participación de las mujeres en las obligaciones y también en los derechos que se desprende de esa gestión se ve entorpecida por ser desarrollada en condiciones de igualdad lo que repercute en una menor autonomía autonomía económica de las mujeres que permanecen sujetas al ingreso masculino y no contribuyen en su beneficio respecto de prestaciones o subsidios de protección laboral por terminar las mujeres trans han sufrido tradicionalmente una discriminación laboral tanto en los referentes de la inserción laboral como una vez incorporadas a un puesto de trabajo donde son sometidas a múltiples de ocasiones a situaciones vejatorias y la intromisión en sistemas sistemáticamente en su vida personal por su identidad de género por todo ello el grupo de gobierno del ayuntamiento de santa lucía de tirajana propone para su aprobación en el pleno de santa lucía los siguientes acuerdos uno impulsar políticas de igualdad con un enfoque interseccional que favorezca una socialización de los cuidados como una tarea pública y compartida dos fomentar proyectos que redunden en un apoyo a las mujeres que se enfrentan solas a las tareas vinculadas a los cuidados tres impulsar acciones encaminadas al emprendimiento femenino desde el empoderamiento personal de las mujeres cuatro visibilizar a mujeres que puedan ser referentes por ocupar puestos de poder y espacios tradicionalmente masculinizados rompiendo los estereotipos de género cinco promocionar acciones encaminadas a facilitar la inserción laboral de las mujeres trans mujeres migrantes racionalizadas del ámbito rural con diversidad funcional así como realizar campañas de sensibilización para promover la existencia de espacios laborales seguros para ella seis impulsar la titularidad compartida de las explotaciones agrarias para visibilizar y reconocer profesional social y económicamente el trabajo de las mujeres en la actividad agraria siete combatir los posicionamientos políticos que propugnen la negación de la existencia de la discriminación y desigualdad de género o rechace la validez de las políticas públicas enfocadas en su total erradicación ocho dotar a la comunidad educativa con programas de formación de igualdad y diversidad campañas de prevención y charlas así como promover acciones de prevención y sensibilización para que conozcan su derecho y nueve y por último trasladar estos acuerdos al ministerio de igualdad consejería de derechos sociales igualdad la diversidad y juventud del gobierno de canarias instituto canario de igualdad cabello de gran canaria la fecán la fen y por supuesto las asociaciones de mujeres del municipio liluba y valentina gracias muchas gracias señora concejala iniciamos el primer turno de intervenciones grupo mixto muchas gracias señor alcalde nosotros queríamos no queríamos hacer una transaccional sino perdón hacer una pequeña mención como como algo ilustrativo de lo que es de lo que está pasando y de lo que viene a decir un poco la esta declaración no y es que queríamos hacer una una mención a la situación de las camareras de pisos en el hotel avenida de canarias de vecindario que es un ejemplo vivo de la discriminación laboral que están padeciendo principalmente las mujeres inmigrantes y sobre las que este pleno debería pronunciarse para dar testimonio de un compromiso real de la corporación con el feminismo o con las mujeres trabajadoras por otra parte exigir a los poderes públicos y a las entidades privadas acortar el tiempo en que se prevé acabar con la escandalosa brecha salarial entre hombres y mujeres nada muchas gracias muchas gracias don domingo agrupación de vecinos muchas gracias buenos días como todos sabemos el día internacional de la mujer anteriormente denominado día internacional de la mujer trabajadora conmemora cada año la lucha de las mujeres por su participación igualitaria y defensa de sus derechos en la sociedad durante años se ha venido trabajando políticas de igualdad que han mejorado bastante la situación de vulnerabilidad que sufren o han sufrido muchas mujeres pero se hace necesario desde las instituciones seguir trabajando para lograr mejores resultados tanto en el ámbito laboral conciliación familiar situaciones de violencia de género etcétera e intentar acabar con ese gran porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza y ese porcentaje desgraciadamente lo encabezan hogares representados por mujeres desde la agrupación de vecinos apoyaremos esta moción como en otras ocasiones lo hemos hecho consciente de la responsabilidad que desde las diferentes instituciones debemos seguir asumiendo y seguir promoviendo políticas de igualdad y luchar por la mejora y garantía de la ocupación laboral de las mujeres en este caso tampoco tendríamos inconveniente pues por tener en cuenta lo que expone el compañero del grupo mixto porque en definitiva pues está haciendo alusión a una asociación de mujeres que están pues defendiendo sus derechos laborales de cualquier manera vamos a apoyar esta moción muchas gracias señora concejala partido socialista buenos días a todas las personas que están en su casa viéndonos o escuchándonos y a todas las personas presentes cada 8 de marzo el partido socialista es parte activa de esta jornada mundial de lucha y de reivindicación que es el día internacional de la mujer reafirmamos que la igualdad entre mujeres y hombres debe vertebrar toda nuestra acción política la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de calidad democrática las mujeres no somos un colectivo somos la mitad de la población y por lo tanto la desigualdad y la opresión que sufrimos por el hecho de ser mujeres choca frontalmente con nuestra democracia el feminismo es la respuesta a una sociedad culturalmente patriarcal y desde el partido socialista queremos destacar que frente a quienes niegan vulneran y atacan los derechos de las mujeres tolerancia cero o la expresión también utilizada cordón sanitario en el año 2022 nos enfrentamos a un periodo de recuperación tras la pandemia de la COVID-19 pandemia que dejó al descubierto las vergüenzas que muchos ya veníamos denunciando y haciendo política para cambiarlo con la pandemia quedó patente la desigualdad en la conciliación de la vida personal familiar y laboral y también la precariedad en el empleo de las mujeres que se vieron más perjudicadas y por ello allá donde tenemos responsabilidades de gobierno impulsamos políticas dirigidas a acabar con la precha de género hablo por ejemplo de la subida del salario mínimo interprofesional que beneficia especialmente a las mujeres de la apuesta por los planes de igualdad en las empresas por la transparencia retributiva la reforma laboral de reciente aprobación que hace del contrato indefinido la modalidad ordinaria de contratación cuando está completamente demostrado que la temporalidad de los contratos afecta especialmente a mujeres así como la apuesta decidida por la abolición de la prostitución y la consolidación y garantía de los derechos reproductivos y de libertad sexual de las mujeres pero desde el partido socialista somos conscientes de todo el camino que queda por recordar hasta la igualdad plena por eso seguiremos seguiremos apoyando las reivindicaciones feministas seguiremos legislando a favor de las mujeres y seguiremos avanzando en la conquista y la defensa de los derechos de ellas muchas gracias muchas gracias señora concejala doña Minerva Pérez solo decir dar las gracias a todos los que componemos este salón de pleno y yo sí quería dado que no lo habíamos comentado en las comisiones de pleno incorporar si me lo tiene bien don Domingo a este cuerpo de la moción la coletilla sin olvidar situación a todas las mujeres camareras de piso que es un ejemplo vivo de la discriminación laboral sobre todo en nuestro archipiélago teniendo un alto índice de empleabilidad en el sector servicio alguna propuesta más doña Minerva no dar las gracias al apoyo a esta moción para que pueda darse como consideración institucional muy bien iniciamos el segundo turno de intervenciones don Domingo gracias bueno quería decir que efectivamente todo lo que sea enriquecer eso y la aportación nuestra es buena para ello pues estamos totalmente de acuerdo yo realmente lo único que también quería era sencillamente hacer como una ilustración de viva ahora que lo que está pasando ahora mismo en este caso concreto que conocemos y que está pasando en nuestro municipio por eso quería hacer esta mención pero no obstante totalmente de acuerdo y por supuesto votaremos que sí muchas gracias don Domingo doña Lucía partido socialista pues procedemos a la votación de la moción votos a favor de la moción se aprueba por unanimidad con lo que se considera declaración institucional consultado con el secretario vamos a retomar el orden del día que estaba previsto vamos a dejar pendiente solventar el resto de las mociones y vamos al asunto número 5 modificación parcial del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana tiene la palabra para exponer el asunto don Pedro Sánchez concejal de recursos humanos buenos días gracias señor alcalde esta concejalía de recursos humanos propone al pleno la modificación parcial del acuerdo de las condiciones de trabajo del personal funcionario del ayuntamiento de Santa Lucía así como también el convenio colectivo del personal laboral ambas modificaciones son fruto de la negociación colectiva llevada a cabo por esta corporación en el seno de la mesa general de negociación como queda acreditado en las actas que constan en el expediente el contenido de estas modificaciones es el resultado de las aportaciones tanto de la administración pública como de la representación sindical de los empleados municipales en las mesas generales de negociación y como decimos queda recogido en el expediente administrativo que está a su disposición para no detallar muchos de los aspectos que hemos negociado en las mesas generales básicamente algunas cuestiones que consideramos fundamentales para exponerlas en el pleno se modifica el régimen de vigencia del acuerdo estableciendo como fecha de finalización el 31 de diciembre del 2024 prorrogándose automáticamente por periodos anuales también se ajusta la regulación de los delegados de sesión sindical y la disposición de crédito horario para la acción sindical a la normativa y jurisprudencia actualizada también se regula el sistema de turnos a establecer en la OAC y demás servicios imprescindibles en aquellos supuestos en que deban permanecer cerradas las oficinas municipales con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios y de conformidad con la normativa reguladora de la jornada de trabajo también efectuamos modificaciones en materia de conciliación de la vida familiar considerando que el permiso por parte del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento guarda con fines de adopción acogimiento o adopción de un hijo o hija tan como venía regulado en los acuerdos dado que estos acuerdos no recogían las últimas novedades legislativas que ya han sido introducidas en el Real Decreto Ley 6 del 2019 de 1 de marzo asimismo también se actualiza la regulación de las jornadas especiales de verano semana santa y navidad proponemos dos modificaciones una la del personal funcionario y la otra del personal laboral en relación al convenio colectivo es una idea de esta administración que contemple las mismas modificaciones a las ya expresadas respecto al personal funcionario siguiendo la línea consolidada de esta administración en el sentido de negociar y reconocer los mismos derechos al personal municipal ya sean estos funcionarios o sean laborales solo a efectos ilustrativos porque yo entiendo que en algún momento se le ha planteado a esta concejalía sobre todo por algunos miembros del Partido Socialista lo que actuamos como un rodillo en las mesas generales solo quiero darles un dato simplemente para que lo vean de en qué cuál es el nivel de aportaciones a este acuerdo que dan los sindicatos tengan en cuenta que es un dato que tengo aquí quiero que lo sepan hubo más de 13 reuniones de la mesa general de negociaciones de las propuestas que están recogidas en este acuerdo siete han sido de comisiones obreras siete han sido de CEPCA una de UGT y una de CICCA con lo cual entendemos que este acuerdo refleja a la pluralidad de la sensibilidad de las mesas de negociación con las distintas fuerzas sindicales y que ha habido un ánimo de la administración y de los sindicatos porque este acuerdo llegara a buen fin ya una vez les planteé que no había ningún voto en contra y que podían entender cómo podía interpretarse la abstención pues ese sindicato relativamente díscolo que es quien mantiene una cierta beligerancia pues se abstuvo saquen ustedes las conclusiones de lo que significa esa abstención para que puedan tener claro cuál es la idea no hay ni un solo voto en contra de los agentes sociales en este acuerdo por lo que solicitamos que efectivamente se apruebe por el pleno gracias señor alcalde muchas gracias don Pedro iniciamos un primer turno de intervenciones don Domingo muchas gracias señor alcalde bien leído por nosotros el acuerdo que se nos pasó hemos decidido que en este punto nos vamos a obtener porque tenemos que contrastar información sobre el proceso de negociación que aunque la parte social mayoritariamente ha dado el visto bueno hay cuestiones en el acuerdo que nos parece un tanto discriminatorio y con trazos autoritarios que querríamos tratarlo con las partes es de suponer que esto se aprobará hoy y entrará en vigor pero nos reservaremos la posibilidad de hacer preguntas sobre dicho proceso a medida que vayamos encontrando algún tipo de alguna incongruencia gracias muchas gracias señor concejal agrupación de vecinos muchas gracias don Francisco don Pedro parece entender que hay un acuerdo prácticamente unánime y que no hay votos en contra pero quiero decirle que en el día de ayer los partidos de la oposición recibimos un comunicado de dos sindicatos municipales del que si me permite le voy a leer destacar dos párrafos nos referimos a los sindicatos de CESIF y de CEPCA que representa cerca del 30% de todo el personal municipal estamos hablando de unos 200 trabajadores en el que entre otras cosas propone que sería interesante en aras de la transparencia que los partidos de la oposición formen parte como invitado al menos de esta mesa general de negociación y estos dos párrafos que quería destacarle son los siguientes los leo textualmente las secciones sindicales desde CESIF y CEPCA se oponen a las modificaciones que se pretenden aprobar puesto que contienen pluses para beneficiar a unos pocos previsiblemente a dedo el rapto de derecho de la policía local que debe estar recogido en los acuerdos en el acuerdo derivándolos a la decisión discrecional de la jefatura de la policía local así como el ataque a los sindicatos minoritarios eliminando el escaso crédito sindical del que dispone entre otros y el otro párrafo era las secciones sindicales de CESIF y CEPCA han defendido desde hace años la eliminación del condicionante de un año de antigüedad existente en el acuerdo y convenio el cual discrimina mayoritariamente al personal de planes de empleo que a diferencia del resto de personal municipal se les descuenta cuando causan baja por enfermedad no tienen derecho al acceso a determinadas ayudas sociales ni a recompensar aquel personal que destacando en su esfuerzo pueda percibir como reconocimiento el complemento productividad correspondiente respecto a este último punto quiero recordar también que disponemos de una sentencia bastante reciente una más y además señor alcalde hoy tampoco ha tenido la oportunidad de leerla tampoco la ha leído y esta sentencia de este mes respecto a la productividad se ha declarado la anulidad del decreto de alcaldía del ayuntamiento de abril de 2020 en el que se refiere al requisito de estar trabajando más de un año de continuo en el ayuntamiento para poder tener derecho a cobrar el complemento de productividad por ser nulo el párrafo segundo del artículo 62 del acuerdo convenio regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de este ayuntamiento de Santa Lucía por ser nulo uno de los puntos que vamos hoy a someter a votación es más no termina segundo una vez firme la presente sentencia plantea una cuestión de ilegalidad ante la sala de los contencios administrativos del tribunal superior de justicia frente a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62 del acuerdo convenio regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del ilustre ayuntamiento de Santa Lucía en este momento tengo entendido parece ser que han recurrido o sea aún la sentencia no firme entiendo se la ha dado traslado a la sala contenciosa del tribunal superior pero usted como podrá entender teniendo un convenio donde hay una sentencia y donde uno de los puntos se considera nulo y están anulados pues no podemos compartirlo además tengo aquí también y observamos el informe de intervención que es una fiscalización previa limitada fiscalización previa limitada y ya la deja recogido no obstante los actos que en desarrollo del presente acuerdo supongan reconocimiento concreto de obligaciones de contenido económico deberán ser objeto de correspondiente fiscalización previa y estarán condicionados a la existencia de crédito adecuada y suficiente y al cumplimiento de las limitaciones impuestas por la ley de presupuesto esta concreción corresponde hacerla al servicio que tramita el expediente que en este caso es el área de recursos humanos y yo dudo que usted haya adelantado trabajo en este aspecto por lo que estamos viendo esto entendemos que va a tener una repercusión económica relevante en los presupuestos del año 2022 que no ha sido valorada aún por su área de recursos humanos tenga en cuenta que uno de los puntos más significativos de la modificación de este acuerdo es la reducción de las horas de la jornada laboral en los meses de julio agosto y septiembre navidad y semana santa estamos hablando de cuatro meses aproximadamente pasarán los trabajadores de 35 a 30 horas a la semana es decir de 7 horas Don Manuel vaya finalizando la intervención de 7 horas a 6 horas diarias sin reducir la remuneración salarial estamos hablando de una reducción del 15% y déjame terminar con esto nada más esto finalmente conllevará que habrá que suplir estas áreas que dejan de hacerse con más contratación de personal o con el abono de horas extra a las mismas personas que disfrutan de esta drástica reducción cuando esto se implemente se implante y se reduzca la jornada de cuatro meses esto va a tener una importante repercusión económica a nuestra administración que yo dudo que se vaya a que se están cuestionando los principios de eficiencia en esta administración Don Pedro continuaré Don Manuel antes de pasarle la palabra al compañero del Partido Socialista le voy a hacer una aclaración es la tercera o cuarta vez que usted me dice a mí lo que tengo que leer en los asuntos de presidencia yo a usted no le digo cómo tiene que ser como concejal de la oposición en esta corporación así que no me diga usted a mí cómo tengo que dirigir esta sesión plenaria Don Julio Ojeda Muchas gracias sinceramente una vez revisada la información y la documentación que nos facilitan para preparar los contenidos del pleno y llegados a este punto del orden del día nuestra primera intención fue la de votarlo favorablemente dado que a tenor de lo que expone el expediente no había razones para hacerlo además gratamente sorprendidos porque veíamos que por primera vez no se pasaba ese rodillo del que usted hacía alusión anteriormente sin embargo como en todas las historias hay diferentes versiones y en esta también desde el grupo municipal socialista nos escatimamos en esfuerzo en escuchar a todas las partes indiferentemente de la representatividad al fin y al cabo todo el mundo o de todo el mundo se aprende algo el saber no ocupa lugar y comprender que hay otros puntos de vista es el inicio de la sabiduría en la cara B de esta historia nos llega un comunicado de las secciones sindicales CEPCA y CECIF en el que nos informan y cito textualmente que se oponen a las modificaciones que se pretenden aprobar entre otras razones como ya han argumentado anteriormente porque tienen sus dudas con respecto a la fórmula de los repartos de esos pluses se atenta contra los derechos de la policía local así como por las alusiones despectivas a los sindicatos minoritarios situación esta de la que hemos sido testigo en estos plenos de manera reiterada de hecho incluso hasta hoy desde el grupo municipal socialista queremos manifestar nuestro máximo respeto por el trabajo realizado por todas absolutamente todas sin matices las secciones sindicales de este ayuntamiento y queremos manifestar nuestra máxima empatía hacia las secciones sindicales minoritarias que se sienten o sienten que son desplazadas les entendemos contamos con un grupo de gobierno al que el consenso como veíamos en el punto anterior le produce verdadera urticaria lo hemos lo hemos vivido y los vivimos en primera persona y son muchos los ejemplos que así los ilustran somos conscientes de los puestos pero también somos conscientes de que la mesa general de negociación es el espacio desde el que con toda la legitimidad se toman estas decisiones por esta razón entre otras anunciamos nuestro en principio votos favorables a este punto tanto en este presente como en el posterior pero aprovechamos para instar al concejal de recursos humanos y al resto de miembros que representan a la administración en la mesa general de negociación a que centren sus esfuerzos en lograr consensos desde la igualdad y el respeto desde la sensatez de manera colectiva transparente y justa no obstante al hilo de este punto nos gustaría plantear también dos cuestiones nos gustaría saber si tienen previsto dar registro de estas modificaciones en el sistema de registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la provincia de las palmas en el red con y por otra parte también aprovechando la oportunidad tenemos conocimiento de que desde el ayuntamiento de santa lucía se ha realizado una evaluación de riesgos psicosociales nos gustaría además que coste en el acta de que en este momento solicitamos acceso a la información que podamos consultar con respecto a las evaluaciones realizadas dentro de este estudio muchas gracias muchas gracias don Julio don Pedro Sánchez gracias señor alcalde antes por una cuestión de orden me gustaría plantear que aunque se haga una defensa de los dos puntos se va que el señor alcalde me aclare se va a votar por separado pero la defensa es de los dos puntos ¿verdad? vale digo porque en el primer inicio hablé tanto del acuerdo del funcionario como del personal laboral bueno vamos a ver Manuel a lo mejor es que te cuesta asumir lo que significa que las partes puedan negociar con absoluta libertad hay una cosa que se llama autonomía de las partes los sindicatos van a una mesa y vamos a negociar repito que los intereses de los sindicatos lo he dicho muchas veces aquí no siempre coincide con los intereses generales porque los sindicatos defienden los intereses de los trabajadores y la administración tiene un interés mayor que es el interés de los administrados y del bien público pero miren por una vez que hemos conseguido un acuerdo importante que refleja una mejora de las condiciones laborales del funcionariado y del personal laboral con unos sindicatos que en su mayoría han apoyado el acuerdo y los sindicatos minoritarios no lo han apoyado directamente pero no han mostrado un rechazo frontal y eso es lo que les digo interpreten qué significa la abstención por una vez que hemos conseguido un acuerdo ahora traen aquí un escrito que hacen los sindicatos faltaría más que los sindicatos no puedan escribir lo que quieran cuando quieran y como quieran pero la forma jurídica de expresar su voluntad es mediante el voto en la mesa general de negociación claro que pueden presentar 18 escritos y dárselo a los de la oposición claro que lo pueden hacer faltaría más pero su voluntad cuál es cuál es su voluntad reflejada plasmada en un documento su voluntad está en las actas léanlo y es abstención con lo cual este acuerdo beneficia a todos los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento y a mí me agrada saber que no es una decisión tomada del grupo de gobierno sino una decisión consensuada negociada muy negociada en tres hasta trece reuniones miren la productividad Manolo siempre suma peras y manzanas y al final lo que te da es un poco raro sacas aquí el tema de la productividad yo creo que la productividad es un debate de fondo que deberíamos tener pero claro como no sabes vuelves a decir otro disparate mira la productividad no la ha decidido este gobierno la productividad forma parte de un acuerdo del año 2007 y en ese acuerdo se pactó la existencia de un año de antigüedad no lo ha decidido este grupo de gobierno tienes que decir la verdad porque claro el problema es que como no dices la verdad esa media mentira puede calar en la gente del año 2007 ese acuerdo no lo ha decidido este gobierno pero mira es que además también faltas a la verdad por utilizar un término tú formaste parte de este gobierno tú durante siete meses y ahí se pagó productividad el ínclito concejal don Jacinto Reyes firmó una productividad exactamente en los mismos términos de verdad ustedes creen que alguien les cree cuando mienten de manera absurda e interesada cuando hoy dicen que la productividad es el mayor de las injusticias ustedes se van a convertir en los defensores de los pobres en el ayuntamiento faltaría más lo que me faltaba por oír pero ustedes tienen que decirle a la ciudadanía que también firmaron el decreto de productividad y en el que no quitaron el año de exigencia que pasa que antes era bueno y ahora es malo digan la verdad yo creo que la productividad requiere de una cuestión a largo plazo y me comprometo a someterla a las mesas hablarlo porque es verdad ¿por qué se establece el plazo de un año y no de seis meses? ¿sabe por qué se establece? lo decidió este concejal lo han decidido los trabajadores y los políticos desde el año 2007 que se llama acuerdos sociales claro que no nos puede gustar a lo mejor ¿por qué un año y no seis meses o dos años o quince días? oye vamos a establecer ese debate me comprometo a hacerlo pero no mientas no digas media verdades porque al final ese populismo absurdo te va a caer encima porque la gente sabe que firmaste un acuerdo de productividad cuando estabas en el gobierno entonces de verdad medias mentiras medias verdades son mentiras enteras se lo he dicho 40 veces y yo creo que de una vez tendremos que aceptar que si formaron parte del gobierno jugaron con las mismas reglas no se vengan ahora de salvadores de la patria lo que me faltaba por oír gracias señor alcalde muchas gracias don pedro iniciamos el segundo turno de intervenciones don domingo don manuel hernández sí en primer lugar don francisco le diré a usted las veces que yo considero oportuno que es lo que debiera decir y y le voy a animar constantemente a que haga lectura que son de interés para la ciudadanía en el apartado yo lamento si a usted le molesta pero voy a continuar en esa lina y no voy a dejar de hacerlo lamento que le moleste con respecto a al asunto que estamos tratando en este punto de la orden del día está claro don pedro que ese acuerdo de la productividad no la decide este gobierno pero es que ahora usted tiene una sentencia que la anula y yo creo que usted como buen abogado tendrá que no faltar respeto a la justicia en este momento la ha recurrido no está de acuerdo con lo cual entiendo que si la ha recurrido es que no está de acuerdo cuando da a entender por otro lado que parece decir que la productividad hay que modificarla hay que arreglarla nosotros sospechamos que tengan en cuenta que ahora mismo lo que tenemos una administración bloqueada tenemos una administración bloqueada está colapsada porque tiene un 30% de vacante ahora mismo de su plantilla orgánica tiene una lista de espera de la ciudadanía en prácticamente todos los servicios colapsados y hay quejas en todo y cada uno de los departamentos y áreas por una falta importante de personal y sobrecarga de trabajo esa es la realidad de este ayuntamiento y al final el hecho de que ese acuerdo aunque usted no lo haya decidido y viene de gobiernos anteriores al final está dando usted muestra que sigue con una política de continuismo y no tiene y no aporta voluntad en cambiarlo datos importantes que se trata en este acuerdo son todos estos pluses que al final como bien decía en el escrito del sindicato de los dos sindicatos minoritarios benefician unos pocos y son precisamente los que más ganan y los protegidos por este sistema que ha implantado desde hace años Nueva Canaria y desafortunadamente ustedes se han agregado a él y no hacen nada por cambiarlo don Pedro este es el problema ahí tiene la muestra de tanta sentencia año tras año perdón en tantos meses y ya la última sentencia ya la advierte de que de una manera reiterada y eso es se está cometiendo errores y yo creo que usted se está tomando un poco a la ligera la sentencia que le están llegando esa sentencia estimatoria el sentido de nuestro voto en cualquier caso va a ser de abstención porque hay otros puntos en los que sí consideramos que son correctos pero respecto a la productividad como bien entiende y tras esta sentencia no estamos de acuerdo nos abstendremos muchas gracias don Manuel partido socialista muchas gracias no simplemente nosotros ya manifestamos el sentido de nuestro voto anteriormente tanto para este como para el próximo punto nuestro posicionamiento y sí que que nos gustaría porque planteábamos anteriormente la cuestión de si tenían previsto de registro de estas modificaciones en el sistema de registro y convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la provincia de Las Palmas en el RECON se quedó esa pregunta en el tintero a ver si podemos obtener respuesta en esta segunda intervención gracias muchas gracias don Julio don Pedro Sánchez antes en mi turno de intervención no le contesté al concejal de Podemos es mi primera mi primera intervención para hablar con él como no estaba aquí lo felicito no lo había no estaba al inicio de la sesión este acuerdo domingo efectivamente forma parte de un acuerdo con los sindicatos mayoritarios también con los minoritarios evidentemente pueden haber cosas que no te puedan gustar evidentemente pero forma parte del acuerdo forma parte de la voluntad de cada uno de los sindicatos en el proceso negociador pero en todo caso me alegra que una organización política como Podemos con la que tengo cierta cercanía pues me gusta que vigile y controle todos esos aspectos progresistas de los acuerdos a Julio al portavoz del PSOE sí me gustaría decirle que antes dijo en relación al que respetan los sindicatos los minoritarios yo me gustaría saber que no lo vi el otro día en las manifestaciones de sindicatos minoritarios en contra de la reforma laboral que evidentemente yo no iba pero como son minoritarios y no especifica cuál es su ideología o su carga política les recuerdo que esos a los que defienden no van muy cerca de posiciones progresistas de la UGT y comisiones esos que ustedes defienden y con los que se sientan en el sindicato que desde mi punto de vista tienen todo el respeto del mundo también es un dato Manolo no tienen el 30% SICA y SICA no tienen el 30% no llegan al 20% pero no voy a hacer una pelea de guerra una pelea de cifras cada uno tiene los datos que tiene y tiene el apoyo popular pero cuidado cuando hablamos de sindicatos porque detrás de los sindicatos hay cargas ideológicas y las cargas ideológicas las carga el diablo se lo digo para que lo sepan porque a veces deberíamos ponernos de lado de aquellos sindicatos de clase de aquellos sindicatos progresistas que van en defensa de los intereses generales de los trabajadores y no algunos de dudosa credibilidad democrática nada más señor alcalde gracias muchas gracias una vez debatido el asunto procedemos a la votación en primer lugar del punto número 5 modificación parcial del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana votos a favor 17 abstenciones 18 aclara el señor secretario que 18 abstenciones 5 abstenciones con lo que no hay votos en contra el señor concejal aclaraba que el punto número 5 y número 6 son similares pero los vamos a votar por separado ¿están de acuerdo el resto de los grupos? bien el punto número 6 modificación parcial del convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana votos a favor entiendo que 18 también abstenciones 5 abstenciones con lo que no hay votos en contra volvemos al apartado de mociones y en este caso la segunda moción presentada que es la moción que presenta el grupo municipal socialista con motivo del 8 de marzo día internacional de la mujer tiene la palabra el partido socialista muchas gracias alcalde en primer lugar voy a a proceder a dar lectura de la de la moción que hemos presentado pero sí que advierto que en el punto 5 de los acuerdos voy a a añadir una una modificación al texto con la finalidad de que de que pueda ser aprobada por todos los grupos políticos que conforman el pleno empiezo en el día internacional de las mujeres el 8 de marzo el grupo municipal socialista del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana apuesta firmemente por la defensa de los derechos la libertad y la estabilidad económica de las mujeres sabemos que las políticas públicas de igualdad son la herramienta para mejorar no solo la vida de las mujeres sino también la de sus hijas e hijos y también sabemos que son las mujeres las mujeres son más de la mitad de la población mundial y que los avances en igualdad mejoran la vida de todas y de todos porque cuando prosperan las mujeres progresa la sociedad y la democracia según los datos del servicio canario de empleo en diciembre del año 2021 en nuestro municipio había registradas en las oficinas de empleo 4.635 mujeres con edades comprendidas entre 20 y 64 años frente a 3.092 hombres entre las mismas edades es decir más mujeres desempleadas que hombres concretamente una brecha de 1.543 todo ello sin contar a esa otra gran mayoría de mujeres desempleadas que no se encuentran registradas como es de sobra conocido queda constatado que el sector servicio es el principal motor económico de nuestro municipio es decir el comercio la restauración el transporte etcétera la pandemia del COVID-19 ha demostrado la fragilidad que supone para el ecosistema económico de nuestro municipio la alta dependencia económica de un único sector que afecta de manera evidente a los colectivos más vulnerables de manera genérica y específicamente a las mujeres que con esta crisis han sido las más afectadas y más perjudicadas en la destrucción de empleo todo ello hace necesario que desde las instituciones públicas y en el ámbito privado se comience el tránsito hacia un sector económico diversificado que mitigue en la medida de lo posible las amenazas y potencia de las fortalezas económicas de Santa Lucía de Tirajana promoviendo la aparición de nuevos yacimientos de empleo y la empleabilidad de las mujeres hay que luchar de manera decidida para erradicar en nuestro municipio la economía sumergida y con los contratos en precario que provoca que existan mujeres que solo trabajan o trabajan a media jornada por la imposibilidad de conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos e hijas y personas mayores dependientes en este sentido en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana cuenta con una herramienta fundamental que debe servir para vertebrar las acciones necesarias que permitan establecer los equilibrios adecuados ante esta situación el quinto plan de igualdad municipal constituye el eje que sustenta las acciones en materia de igualdad en el municipio siendo el Consejo Municipal de Igualdad el órgano a través del cual se vertebran las políticas de igualdad en nuestro municipio actualmente este órgano no se ha convocado en la presente legislatura incluso cuando las condiciones sanitarias lo permitían ni de manera presencial y tampoco de manera telemática por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa Lucía presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal los siguientes acuerdos uno instar al Grupo de Gobierno Municipal a promover en el ámbito de sus competencias acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres en el municipio dos promover la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo que favorezcan la inserción laboral de las mujeres tres potenciar acuerdos oportunos con el Gobierno de Canarias Cabildo de Gran Canaria y las empresas privadas para facilitar la promoción del empleo y la dotación de los recursos para ello cuatro aplicar el Plan de Igualdad Municipal en los objetivos específicos tres cuatro y cinco de la parte de desarrollo local y emprendeduría que contemplan lo siguiente en el tres promoción de la formación dirigida a la calificación profesional y la obtención de certificados profesionales de las mujeres en el cuatro adecuación de la formación de mujeres a las nuevas demandas de mercado laboral nuevos yacimientos de empleo nuevas tecnologías etcétera y en el quinto fomento de la emprendeduría y creación de empresas entre las mujeres volvemos al acuerdo que proponemos número cinco y aquí paso a leer directamente el que queremos proponer que sea debatido y que modifica el presentado inicialmente por nosotros el acuerdo cinco quedaría de la siguiente manera instar al CEP y al servicio canario de empleo a promover la oferta de programas de formación en alternancia con el empleo de acuerdo a los nuevos yacimientos de empleo y al contexto del municipio de Santa Lucía así quedaría este el punto el acuerdo número cinco sigo acuerdo número seis establecer acuerdos económicos con empresas de nuestro municipio de recogida temprana o a la salida de los colegios con descuentos a las mismas o becar a las mujeres en situación de vulnerabilidad para que para que puedan conciliar adecuadamente la vida personal laboral y familiar siete realizar campañas de concienciación ciudadanas en materia de corresponsabilidad en el hogar acuerdo número ocho convocar al consejo municipal de igualdad y por último nueve remitir esta moción a la FECAM a la FEM al Instituto Canario de Igualdad a la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria y a las dos asociaciones del municipio Liluga y Valentina muchas gracias muchas gracias señora concejala iniciamos un turno de intervenciones de menor a mayor don Domingo no me no me pronuncio agrupación de vecinos agrupación de vecinos fortaleza si buenos días a todas y a todas muchas gracias señora alcalde a mi me gustaría poner sobre la mesa dos cuestiones la primera desde el grupo de gobierno se mandató en su momento a la consejala de igualdad para que se sentara con el grupo o los representantes del grupo socialista e intentar consensuar una moción creo que hasta la fecha si no tengo mala memoria este esfuerzo siempre ha dado resultados y hemos conseguido o casi siempre mociones por unanimidad vale en este caso la información que tenemos es que no hubo un acuerdo en ese contacto que se dio en ese momento pero es verdad que acabo de oír que está dispuesto el grupo socialista a hacer alguna modificación que acaba de decir en algunos puntos de la propuesta que hacen ustedes yo entiendo que tendríamos que aprovechar este momento lo ideal hubiese sido haberlo hecho con más pausa con más tiempo en una mesa de trabajo pero yo propongo ahora un receso de no sé cinco o diez minutos si ustedes están de acuerdo todos los concejales estamos de acuerdo porque creo que hay posibilidad de acercar nuevamente posturas y lo que sí tenemos que es dar un mensaje a la ciudadanía de que en materia de igualdad aquí hay total unanimidad por lo tanto yo pongo sobre la mesa este receso y que nos sentemos un momentito no todos pero que sí algunos concejales de los distintos grupos políticos de la sala y a ver si llegamos a ese consenso que sería lo ideal de acuerdo esa es mi propuesta señor alcalde por si usted la estima oportuna Nueva Canarias Añadir también lo mismo que el compañero Santiago Rodríguez yo sí pediría un receso pues para poder llevar a cabo esta y que salga también con el apoyo del grupo de gobierno municipal si llegamos a acuerdo Muy bien en vista de la propuesta que se ha hecho perdona Sí a mí me parece una buena idea que llegados a este punto tengamos un receso para llegar a un acuerdo pero sí que es cierto que me gustaría dejar claro que desde este grupo político la voluntad siempre ha sido desde el mismo momento en el que salimos de las comisiones ha sido que llegara a este pleno con la moción consensuada y lo que he tenido ha sido impedimentos pues adhesora y por último ni tan siquiera una contestación a la propuesta que se realizaba por esta parte independientemente de esto sí que me gustaría dejar encima de la mesa que nuestra intención era incluso que solamente debatiéramos una moción y que saliera de forma institucional de cara al 8 de marzo vamos a hacerlo en forma de dos de dos mociones tampoco pasa nada pero sí dejar claro la voluntad negociadora y de llegar a acuerdos que ha tenido siempre este grupo político muchas gracias visto las intervenciones de los diferentes grupos políticos y la aclaración de la compañera del partido socialista y como estoy seguro que vamos a llegar a un consenso vamos a hacer un receso y continuamos con la sesión plenaria a las 12 de la mañana muchas gracias siendo las 12 y 25 continuamos con la sesión plenaria al parecer hay un acuerdo entre todos los grupos políticos de sacar adelante la moción si les parece les cedo la palabra a la concejala del grupo socialista proponente de la moción y procedemos vamos a votar porque hay consenso en que salga por unanimidad tiene la palabra muchas gracias alcalde como usted ha dicho tras el receso y los oportunos minutos para llegar a acuerdos y a consensos que yo como dijo el portavoz de la fortaleza en su intervención abogo porque este tipo de acuerdos y de puntos de encuentro se deben producir antes del pleno pues estoy profundamente agradecida a los grupos políticos de este pleno que al final hayamos podido llegar a un acuerdo con el fin de que esta moción que hace hincapié en la ampliabilidad de las mujeres en el municipio salga adelante en el marco de las protestas y de las reivindicaciones del 8 de marzo paso a leer los acuerdos tal y como quedaría uno promover en el ámbito de las competencias municipales acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres en el municipio dos promover la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo que favorezcan la inserción laboral de las mujeres tres potenciar los acuerdos oportunos con el gobierno de Canarias Cabildo de Gran Canaria y empresas privadas para facilitar la promoción del empleo y la dotación de los recursos para ello cuatro aplicar el plan de igualdad municipal en los objetivos específicos EM3 y EM4 EM5 de la parte de desarrollo local y emprendeduría que contempla los siguientes no voy a pasar a describirlos ya lo hice en la primera intervención el acuerdo número 5 quedaría en instar al CEP y al Servicio Canario de Empleo a promover la oferta de programas de formación en alternancia en el empleo de acuerdo a los nuevos yacimientos de empleo y en el contexto del municipio de Santa Lucía el acuerdo número 6 sería que daría realizar campañas de concienciación ciudadana en materia de corresponsabilidad en el hogar el acuerdo número 7 sería convocar al Consejo Municipal de Igualdad y al acuerdo número 8 remitir esta moción a la FECAM la FEM el ISI la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria y a las dos asociaciones del municipio así quedaría la moción que votaríamos nosotros por nuestra parte hemos retirado un acuerdo destinado a la acogida temprana y a la recogida tardía en los colegios que nos nos emplazamos a estudiar en mayor profundidad y traer a este pleno para que pueda ser debatido por todos nosotros igualmente me reitero les doy las gracias por este punto de encuentro y que esta moción pueda salir como declaración institucional muchas gracias a todos los portavoces muchas gracias doña Miriam como bien manifesté antes como existe acuerdo entre los diferentes grupos políticos no vamos a hacer el segundo turno de intervenciones y si como bien decía ella agradecer a todas las fuerzas políticas por llegar a un acuerdo de consenso perdón yo decía señor alcalde que no sé si es viable para no aprobar dos mociones ya se ha aprobado una y ahora sería esta si se podría fusionar todas las peticiones todos los acuerdos que se han acordado por parte de la los que corresponden a la moción del partido socialista y los que corresponden a la moción del grupo de gobierno fusionarla en un único documento y sacarla por unanimidad y si no pues nada aprobamos dos distintas y ya está pero también yo creo que cara a la ciudadanía y cara a lo que se va a publicar podría ser interesante hacer una sola fusionada una idea la tenía que haber dicho antes pero se me vino a la cabeza ahora oyendo a la portavoz no Lucía bueno pues yo también pienso lo mismo yo pienso que el receso se tenía que haber hecho antes en la moción que presentó el grupo de gobierno porque las dos mociones van en la misma línea entonces yo también estoy de acuerdo con que se fusionen bien según me indica el secretario no es posible fusionar las dos mociones se aprobó se procedió a la aprobación de la primera de la que presentó el grupo de gobierno y ahora se va a votar y aprobar la segunda la que presenta el partido socialista no se pueden fusionar procedemos a la votación votos a favor queda aprobada como declaración institucional seguimos con la perdón señor alcalde entonces las dos quedan como declaración institucional efectivamente vale tercera moción que presenta el grupo municipal socialista instando la actualización y mejora de la ordenanza reguladora de la instalación de captación de energía solar fotovoltaica para la generación de electricidad en el municipio de Santa Lucía de Tirajana tiene la palabra el grupo propósito muchísimas gracias buenos días a todos y a todas moción que presenta el grupo municipal socialista del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana instando al gobierno municipal a la actualización y mejora de la ordenanza reguladora de las instalaciones de captación de energía solar fotovoltaica para la generación de electricidad en el municipio de Santa Lucía de acuerdo con lo previsto en el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales el grupo socialista del ayuntamiento de Santa Lucía desea someter a consideración del pleno la siguiente moción paso a la exposición de motivo el autoconsumo fotovoltaico constituye el único sistema de generación energético que nos garantiza el acceso a una energía limpia eficiente democrática y justa limpia porque al ser una energía renovable eléctrica no genera emisiones porque se constituye como un elemento algo vital a la hora de reducir la contaminación y contrarrestar la mala calidad del aire de nuestro municipio eficiente porque la energía se genera en el mismo ámbito en el que se consume contribuyendo además al aumento de la autosuficiencia energética de las ciudades democrática porque permite a la sociedad participar en el sector energético dejando de ser menos consumidores meros consumidores y pudiendo generar vender almacenar en definitiva gestionar su propia energía y justa porque la genera quien la demanda reduciendo la generación de energía a través de las centrales contaminantes separadas por muchos kilómetros desde el punto en el que se genera hasta en el punto en el que se consume con lo que ello supone las islas canarias son ricas en recursos de energía renovable especialmente en aquellas generadas por el viento y por el sol las abundantes horas de luz del archipiélago permiten que la producción de una instalación de placas solares en canarias sea mayor que en otras zonas del país hace ya dos años que el autoconsumo le acompaña un marco normativo nacional favorable a lo que hay que sumar todas las políticas que muchos ayuntamientos están llevando a cabo en su camino hacia la sostenibilidad y la autosuficiencia quedando demostrado las virtudes y beneficios que nos encontramos al instalar y consumir energías limpias con la facilidad que nos da la climatología en nuestro territorio a todo lo anteriormente expuesto tenemos que sumar las facilidades que nos encontramos con algunas de nuestras administraciones como la gestión realizada por el gobierno central derogando la ley del impuesto al sol legislando decretos de nueva creación desde el 2015 o como por ejemplo desde el 2019 las diferentes iniciativas políticas a través de las resoluciones y decretos que han reforzado la iniciativa del autoconsumo de energías renovables en nuestro país con el fin de reducir costes energéticos para empresas y economías domésticas como comunidades y residenciales desde el gobierno autonómico han habilitado los mecanismos para favorecer las subvenciones a través de los fondos FEDER otra de las ayudas con las que nos encontramos en Gran Canaria es la ofrecida desde el Cabildo de Gran Canaria en la que apuesta por un tejido de subvenciones al autoconsumo para los habitantes de todos los municipios que conforman nuestra isla desde este grupo político observamos que en nuestro municipio la ciudadanía se encuentra con un problema a la hora de ajustar sus instalaciones fotovoltaicas a la normativa vigente municipal y el problema radica en que mantenemos en vigor una ordenanza denominada ordenanza reguladora de las instalaciones de captación de energía solar fotovoltaica para la generación de electricidad en el municipio de Santa Lucía que se encuentra obsoleta y a la que no se le ha aplicado ninguna actualización desde el 2009 para garantizar que el esfuerzo que desde otras administraciones se realiza para la transición ecológica se hace necesaria la actualización de la mencionada ordenanza al nuevo marco jurídico que facilita la instalación del autoconsumo en España favoreciendo en nuestro municipio el acceso a la ciudadanía al autoconsumo si ahondamos en el tema es más complejo que lo que pudiéramos pensar puesto que la normativa municipal añade gran cantidad de contratiempos para realizar la gestión de la instalación en esos contratiempos anteriormente nombrados pudieran ser la obligación de solicitar por parte del usuario una licencia de obra menor en vez de realizar una comunicación previa cuando la guía profesional de tramitación del autoconsumo recomendada por el gobierno central en la página 90 y siguiente recomienda a las corporaciones locales dar facilidades a todos los ciudadanos y ciudadanas en los trámites para el autoconsumo con o sin excedente además influye y mucho en el bolsillo del santaluceño el santaluceño puesto que los costes de una comunicación previa respecto con una licencia de obra menor son sensiblemente notorios para la economía de la ciudadanía a solicitar una licencia de obra menor nos pedirán un proyecto de ingeniería visado por el colegio de ingeniería de las palmas además de un certificado del ingeniero o de la ingeniera que asuma la obra igualmente visada por el colegio se debe tener en cuenta que no es obligatorio la presentación del visado desde el año 2010 la exigencia de aportar por parte del ciudadano o la ciudadana un informe de zonas de servidumbres aeronáticas legales correspondientes al aeropuerto de Gran Canaria cuando este trámite es obligatorio y de ejecución exclusiva del ayuntamiento y que supone una traba más para el procedimiento en base a lo que venimos desarrollando en el cuerpo de la moción este grupo político considera que es necesario proceder a la actualización de la normativa local y facilitar con ello a la ciudadanía que esté interesada en el autoconsumo en Santa Lucía de Tirajana sin olvidar la apuesta clara y decidida que el ayuntamiento sin olvidar perdón la apuesta clara y decidida de este ayuntamiento en el marco de sus atribuciones en garantizar y poner en marcha los soportes que afiancen la transición ecológica en nuestro municipio por todo ello desde el grupo municipal socialista de Santa Lucía proponemos para su aprobación por el pleno los siguientes acuerdos 1. Actualizar o adaptar la ordenanza municipal vigente sobre la regulación de las instalaciones de captación de energía solar fotovoltaica para la generación de electricidad en el municipio de Santa Lucía de Tirajana a las diferentes actualizaciones del marco jurídico en este particular 2. Aplicar las indicaciones de la guía profesional de tramitación de autoconsumo en el proceso de solicitud de los trámites del autoconsumo con o sin excedentes 3. Iniciar los trámites por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para incluir al municipio de manera favorable dentro de las zonas de servidumbres agronáuticas legales correspondientes al aeropuerto de Gran Canaria 4. Introducir cuantas mejoras se puedan incluir a la normativa vigente para la concesión y tramitación del autoconsumo energético en el municipio de Santa Lucía de Tirajana 5. Realizar las publicaciones pertinentes con las mejoras acordadas en los boletines que proceden así como en el portal de transparencia del municipio de Santa Lucía de Tirajana Muchas gracias Muchas gracias señor concejal iniciamos un primer turno de intervenciones grupo mixto Nuestro grupo va a votar favorablemente a esta moción y nada no añadiremos nada más Agrupación de vecinos Muchas gracias en primer lugar quiero felicitar al grupo socialista por esta moción que presentan hoy solicitando la modificación y la mejora creo que así venía de la ordenanza municipal y yo creo que casi con simplificarla es casi más que suficiente y se lo digo porque tenemos numerosas directivas europeas entre ellas la famosa directiva Boskenstein que con ello empezó en esa época que han ido enfocadas siempre a simplificar y agilizar la tramitación en las distintas administraciones públicas ya son estas conocidas declaraciones responsables que ya están las hemos asimilado fácilmente las comunicaciones previas que son títulos habilitantes que facilitan el inicio de las obras y estas iniciativas en política europea han sido fácilmente asimiladas tanto por el Estado Español por nuestro gobierno autonómico por nuestro cabildo insular pero ha costado mucho mucho implementarlo en nuestro municipio yo he visto en estos últimos años desde hace muchos años en Santa Lucía una cierta tendencia a sospechar de los vecinos un temor a meter la pata por algunos funcionarios y ante esta duda pedimos pedimos y pedimos documentación autorizaciones certificados no deudores la foto de la primera comunión etcétera etcétera y se termina pidiendo documentación que no es necesaria yo creo que en Santa Lucía se caracteriza y es conocido en toda la isla por todos los técnicos y empresarios y emprendedores que han intentado poner en marcha proyectos y de este tipo porque hacemos difícil lo fácil y complicamos lo sencillo todo esto al final termina una interpretación rígida rigurosa literal de las normas acaba con una excesiva burocratización una parálisis en los expedientes una estrela limitación enorme en los plazos para resolver aquello que se resuelve en tres meses tardamos un año y yo creo que esto al final finaliza con un descontento en la ciudadanía finaliza con una parálisis en la economía local afecta a la economía local crea crispación crispación entre los ciudadanos con los funcionarios con los políticos y un desencanto general de nuestro municipio lo que propone hoy el compañero José Mayor prácticamente lo de la comunicación previa es una novedad tenemos una ley reciente a final de año la ley 5 barro 2021 de medidas urgentes para impulsar el sector primario energético turístico y territorial de Canarias en las que ya recoge que se puede presentar como comunicación previa como bien comentó es que en los suelos urbanos y urbanizables se pueda instalar producción eléctrica a partir de fuentes renovables de potencia no superior a 100 kilovatios asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo ya viene recogido y la comunicación previa es un título habilitante ágil en el sentido que en 15 días como mínimo viene recogido se puede iniciar las obras pero también los requisitos de cómo se tramita una comunicación previa perdón viene recogida que hay que aportar la documentación necesaria de la administración competente que ahora diré la que es y no deja de presentarse la documentación la respectiva ordenanza local entonces aunque si no derrogamos o no modificamos la ordenanza local nuestros técnicos nuestro ayuntamiento puede seguir pidiendo un listado enorme de documentación para tramitar la ley recogió para el tema de las comunicaciones previa que tiene que ser disposiciones de impresos para complementar de una manera sencilla de los mismos recoge por otro lado que para presentar lo que estamos hablando para autorización para las placas fotovoltaicas pide la identidad del promotor y el resto de los agentes la descripción gráfica y escrita de la actuación con datos geográficos y tercero que indique el tiempo para inicio y para final de la obra y por otro lado con respecto al proyecto que hay que presentar lo deja claro y lo subraya que tiene que ser con un informe sucinto o sea un informe muy breve para presentar la documentación ¿qué pedimos en Santa Lucía? pues en Santa Lucía porque aparte esto es lo que se pide de manera preceptiva pero en Santa Lucía cogemos la ordenanza lo podemos encontrar con tres hojas de la documentación a portar comunicación del punto de conexión mediante informe de la entidad titular de mismo calificación territorial o proyecto de actuación que además está interrogado ya autorización permisos concesiones y licencias sectoriales preceptivas certificación del certificado no deudor con la hacienda municipal el último IBI acreditar el pago del IBI que esto no es necesario para tramitar claro esto termina cansando actual acreditación de ser productor de energía en régimen especial y así etcétera 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 esto es solamente para pedir la tramitación de instalación viene otra tanta para tramitar una licencia de obra que ya no es licencia de obra que es comunicación previa y luego una apertura que aquí no es necesario para el autoconsumo presentar apertura entonces yo propongo que se modifique esta esta ordenanza en ese sentido que se elimine todo lo que viene más allá de lo que exige la ley y así creo que seríamos más ágiles a la hora de tramitar estas autorizaciones de todas maneras planteamos una transaccional porque creo que tengo el tiempo apretado y lo propongo en el segundo tiempo Francisco muchas gracias don Manuel doña Minerva Pérez gracias alcalde bueno plantear lo hago desde el principio la moción del grupo municipal socialista parte de una premisa errónea y es el considerar que los vecinos del municipio tienen un problema para la implantación de las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo porque supuestamente se les exige una serie de requisitos que bien ha expuesto el compañero Manolo Hernández que parece que a veces confundo su profesionalidad en la calle y que son acordes con el régimen de intervención en estas actuaciones establecidas por la normativa vigente lo cierto es que desde la entrada en vigor de la ley del suelo y los espacios naturales protegidos de Canarias y el decreto en el año 2018 el 182 para la ejecución de este tipo de actuaciones el título habilitante es la comunicación previa todas las licencias que se han dado en esta administración para la instalación de placas fotovoltaicas es con el procedimiento de comunicación previas atendiendo a esta entrada en vigor de la ley que debe además presentar el promotor y que debe venir acompañada de la documentación legalmente exigible ni más ni menos correspondiendo a este ayuntamiento la verificación y el control de la corrección de la misma conforme a la normativa de aplicación no se exige por esta administración la representación de un proyecto técnico visado basándonos en la ley ya expuesta desde la entrada del real decreto además que bien menciona don José Miguel en 2010 y sobre los visados colegiados obligatorios que además regulan en su artículo 2 con carácter taxativo los trabajos sujetos a visados colegiados obligatorios además porque por existir una relación de casualidad directa con este tipo de trabajo profesional y la afección de la integración física y seguridad que no es este el caso que nos ocupa en cuanto a la existencia de la autorización o exigencia de la autorización previa de la agencia estatal del área de seguridad la misma se hace en aplicación a lo establecido en el artículo 30 de la ley de servidumbres aeronáuticas que establece y le leo literalmente las administraciones públicas no podrán autorizar ni expresar ni implícitamente o mediante consideraciones favorables de una comunicación previa o declaración responsable ninguna construcción instalación o plantación ubicada en los espacios y zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas por lo tanto las construcciones instalaciones y plantaciones que se vayan a ejecutar en espacios y zonas afectadas por la servidumbre aeronáutica definida para el caso que nos ocupa el real decreto 417 del 18 de marzo por el que se actualizan las servidumbres en el aeropuerto de Gran Canaria en la base aérea de Gando o elementos de más de 100 metros de altura debe disponer con carácter previo el otorgamiento de estas licencias o la presentación con la presentación de la comunicación previa de la autorización previa preceptiva de AESA la ordenanza municipal reguladora de las instalaciones de captación de energía solar fotovoltaica para la generación de la electricidad en el municipio se aprobó en el 2009 con anterioridad a la normativa antecitada y se aplica en lo que contravenga a dicha normativa como no puede ser de otra manera don Manuel por lo que no puede representar su aplicación ningún tipo de problemas a los interesados que hacen esta solicitud no nos costa en el momento actual la existencia de normativas que exima de las instalaciones de placas solares de autoconsumo que se vayan a ejecutar en zonas o espacios afectados por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Gran Canaria de la obligación de solicitar o obtener acuerdos favorables de la autorización de servidumbres aeronáuticas por parte de la agencia por la cual tendrá que presentarla con la correspondiente comunicación previa y tendremos que seguir solicitándolo en cuanto a la propuesta que dice literalmente de que se acuerde en el pleno aplicar las indicaciones de una guía profesional de tramitación de autoconsumo con el proceso de los trámites de autoconsumo con o si excedente no podemos aprobar porque es una guía y no tiene carácter normativo y en cuanto también a la propuesta de acordar en el pleno iniciar los trámites por el ayuntamiento para incluir al municipio de manera favorable dentro de la zona de servidumbres aeronáuticas la definición de la zona de servidumbres es competencia de la administración del estado por lo que no lo podemos proceder termino gracias adoptando esos acuerdos en el pleno que es una materia con lo cual no tenemos competencia en conclusión el ayuntamiento no se exime de las autorizaciones sectoriales en materia de servidumbres aeronáuticas gracias muchas gracias doña minerva don jose miguel vera muchísimas gracias bien entonces muy bien lo que le han pasado escrito está está muy bien pero yo quisiera saber también si usted es consciente la gente que llega al mostrador que ha podido llegar a hacer estas solicitudes y se encuentran con estos problemas me gustaría saber si es consciente de ello con respecto al punto 2 en el que decimos que es la guía la guía viene viene inscrita por el IDAE por el instituto para la diversificación y el ahorro de la energía supongo que no sería ningún problema adaptar al municipio en este caso de una manera concisa y evitar trámites como están haciendo otros municipios a la hora de facilitar qué distancias o qué o en qué acotaciones está el tema de la servidumbre aeronáutica simplemente lo que venimos a plantear aquí es que la ola del autoconsumo está en auge hay muchas personas que vienen al Ayuntamiento de Santa Lucía con el fin de poder ejercer su derecho a tener su autoconsumo y es una realidad que existe esos problemas en el municipio simplemente y podemos debatir los puntos que quieran y podemos entrar en debate evidentemente pero queda claro que es que en todos estos años y además en los que creo si no me equivoco en los que han tenido esas áreas suyas que han sido suyas en este caso de los partidos que están gobernando no se han tocado absolutamente nada considero y por el bien de los vecinos y la vecina de Santa Lucía que tomemos en consideración simplemente lo que pido en el grosso de la moción es adaptarnos a las mismas normativas que ya otros estamentos han tomado con respecto al autoconsumo Muchas gracias don José Miguel iniciamos un segundo turno de intervenciones agrupación de perdón antes se posicionó que va a intervenir usted ya lo había comentado anteriormente su posicionamiento a favor de la moción muchas gracias don Manuel sí bueno doña Minerva la moción la presenta el partido socialista hace mucha alusión hacia mí diciendo que yo confundo la legalidad vamos a ver esta ordenanza está obsoleta doña Minerva es más he tomado nota usted sabe bien que la ley de procedimiento administrativo no se puede solicitar documentación que está en poder de la administración los documentos que se solicitan hay licencia de primera ocupación de local usted sabrá si lo tiene o no lo tiene me imagino que tendrá un control dentro del ayuntamiento certificado acreditativo de no deudor sabrá si esa persona debe o no debe último recibo del IBI y acreditación del abono del impuesto sobre el incremento de valor del suelo usted puede ver yo no estoy confundiendo la legalidad o sea se está solicitando documentación innecesaria o por lo menos que según la ley no puede solicitarla se ha simplificado algunos procedimientos como la licencia de obra mayor se ha simplificado y ahora en vez de estar pidiendo el título se marca una casilla con una declaración jurada por parte del promotor del interesado de que él acredita la titularidad por ejemplo es mucho más fácil que está sacando copias de escritura aportándola es que todo esto al final cansa y se va a veces termina muchas personas yendo a otros municipios e inversiones en tema de placa y terminan hastíos con esto respecto a la transaccional que comentaba si le parece a bien don José mayor quería recoger que la ordenanza de edificación de Santa Lucía de Tirajana la ordenanza de edificación viene a limitar y a dificultar implantar placas solares en cubiertas porque como bien sabe es obligatorio solamente en nuestro municipio no ocurre en Agüime no ocurre en Ingenio resolver las cubiertas con planos inclinados y cubiertos de teja la obligación de esta medida ni siquiera viene por motivos estéticos esto viene de la época de las normas subsidiarias y además venía redactado de una manera chavacana que se decía porque las cubiertas habían palomares había personas que los destinaban a tener animales porque tenían coches para desguarse es decir entonces matando al perro sacaba la rabia y se tomó la decisión de cubrir nuestros edificios con placas con techo inclinado para colocar estas placas fotovoltaicas en cubiertas esto va a suponer un mayor coste no solamente a la hora de implantarlo sino también por el mantenimiento de estos es obvio que existe un mayor riesgo en materia de seguridad y salud para esos operarios va a dificultar mucho estar transitando a través de cubiertas y es por lo que lo solicitamos esta transaccional para que se modifique la ordenanza de la edificación en cuanto a que se elimine la obligatoriedad de resolver las cubiertas con planos inclinados y cubiertos de teja curva en al menos en al menos los edificios de viviendas colectivas que tengan tres o cuatro plantas al menos en estos esto supondría al final un ahorro muy importante tanto para el promotor y una mayor facilidad para utilizarlas como se utiliza habitualmente no solamente para placas fotovoltaicas sino para otras instalaciones control de antenas depósitos de agua aires acondicionados etcétera etcétera si está bien y lo considero oportuno pues planteamos esta transaccional muchas gracias don Manuel doña Minerva Pérez don Manuel le pido disculpas pero como es usted el que expone aquí y da una clase técnica de las solicitudes y de lo que hay que presentar y de cuáles son los procedimientos pues es normal que yo me pueda dirigir a usted si usted no tiene ningún inconveniente lo hacía simplemente por decirle que ya que ha expuesto lo de las licencias de obras menores ya le ratifico que estas instalaciones no se hace con procedimientos de obras menores coincido con usted de que la ordenanza de instalaciones de esfolto voltaica que tiene ahora mismo en vigor el ayuntamiento de Santa Lucía del año 2009 evidentemente es ahora mismo actualmente después de la salida de la ley del suelo obsoleta pero que fue referente en su momento y también contesto al señor don José Miguel que todo lo que él plantea en su moción llega un poquito tarde porque ya todas las solicitadas como bien planteé en un principio están sometidas a una comunicación previa y lo que sí es verdad que no podemos eximir de solicitar las servidumbres aeronáuticas porque es una obligación que tienen las administraciones locales así lo pone en la ley gracias muchas gracias doña Minerva don José Miguel Vera sí muchas gracias según la acabo de entender y y corríjame si me equivoco usted me comenta es para no para no interrumpirle para no interrumpirle es educación vamos usted me comenta entonces que la solicitud la pueden hacer desde el desde el consistorio doña Minerva puede aclarar lo que estoy exponiendo que las comunicaciones previas son lo que es el procedimiento donde los vecinos o el promotor o la persona que va a hacer uso de eso es el que hay que solicitar en el ayuntamiento después de la entrada en vigor de la ley del suelo yo me refería en concreto por eso era lo bueno de esperar más que terminase con respecto a lo de las servidumbres aeronáuticas mi pregunta es según su exposición si entendí mal pues pido disculpas se solicita lo solicita entonces el mismo consistorio lo solicita el ayuntamiento o tendría que ir el vecino a EASA a hacer esa solicitud se solicita desde el ayuntamiento de Santa Lucía a petición del vecino porque Santa Lucía está en la zona de influencia del Débor del aeropuerto de Gran Canaria el Débor está ubicado en la bajada del Pozo Izquierdo entonces toda la zona de costa del municipio está bajo esa influencia insisto lo solicita el ayuntamiento a petición del vecino pero es obligatorio por navegación aérea se intentó en su momento quitar esa restricción solicitando la reubicación del Débor pero el Estado no va a cambiar los sistemas de comunicación de los aeropuertos porque este Débor depende el aeropuerto de Fuerteventura y el de Lanzarote hasta un nuevo sistema que implantarán en el 2025 muchas gracias muchísimas gracias yo no quería o sea mi intención no es que no se tenga que pedir evidentemente yo lo que quiero es que quede claro que el vecino no tenga que ir a hacer esa gestión más que se haga mediante el ayuntamiento ¿vale? que es lo que nos pasa que según la normativa muchas veces se encuentran que cuando se asiste a esa ventanilla ellos tienen que hacer esa gestión son datos que nos han hecho llegar a nosotros de ahí que nosotros intentemos hacer esta gestión ¿ok? entonces le digo que sí a la transaccional de don Manuel con respecto a al grupo de gobierno pues tampoco me ha quedado claro la transmisión de votos no sé si es no obstante yo lo que quiero que que sepan por lo menos de este grupo político es que la ciudadanía se merece que nosotros como como representante suyo le hagamos la vida más fácil que apostemos por unas energías renovables unas energías limpias que está muy bien sacarnos fotos yendo con con las energías pero también tenemos que estar legislándolas y tenemos que hacer con mociones como esta que a los vecinos y a las vecinas se le haga factible su iniciación al autoconsumo y a las energías renovables muchas gracias muchas gracias vamos a proceder a votar la moción incorporando la transaccional que hace la formación agrupación de vecinos votos a favor de la moción creo que nueve nueve votos a favor votos en contra de la moción trece queda rechazado procedemos a el punto número cuatro que es la moción que presenta el grupo mixto podemos con motivo de la reforma de la ley orgánica para la protección de la seguridad ciudadana o ley mordaza tiene la palabra el grupo proponente muchas gracias señor alcalde antes que nada quería perdón quería agradecer a mis compañeros del grupo mixto que han a pesar de que entiendo que puede ser una moción un poco incómoda han tenido la gentileza de una predisposición para que esto llegara a buen puerto perdón bien inicio la la moción las constituciones políticas han surgido me van a perdonar se me fue un poco del agua repito las constituciones políticas han surgido principalmente como instrumento para erradicar la tiranía de los estados y el sometimiento de los poderes públicos a la ley para acabar con la vitalidad y la injusticia toda constitución tiene como valores superiores el derecho a la vida a la libertad a la paz y a la justicia y a estos valores se tiene que orientar el ordenamiento jurídico la declaración de los derechos humanos enumera una serie de derechos que son inalienables e inherentes a los hombres y mujeres del planeta y los estados están obligados no solo a respetarlos sino a promoverlos y remover cualquier obstáculo que impida su ejercicio las leyes deben tener en cuenta todos estos derechos a la hora de establecer obligaciones y prohibiciones lo que no puede hacer la ley es establecer mecanismos que protejan a los que se sirven del poder a los que abusan de él la ley orgánica 4 barra 2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana conocida como ley mordaza fue aprobada en el congreso de los diputados con el único apoyo del partido popular entonces en el gobierno y que vino a derogar la anterior ley de seguridad ciudadana conocida como ley corcuera desde entonces han sido numerosos las organizaciones e instituciones que trabajan para preservar los derechos humanos que ha señalado la ley de 2015 como un notable retroceso en la materia de derechos y libertades civiles lo que por otra parte no era más que la expresión de una estrategia de represión para acallar y disuadir a la población española que se manifestaba contra las fallidas políticas de recorte de los servicios e inversiones públicas llevadas a cabo por el gobierno de Mariano Rafa Unidas Podemos lleva desde el año 2016 impulsando la modificación de dicha norma por lo que ha venido trabajando para desbloquear su tramitación e introducir los cambios necesarios para que nuestro país tenga una normativa de seguridad ciudadana acorde con los máximos estándares de calidad democrática y participación ciudadana en los asuntos del país los elementos nucleares que vertebran la derogación parcial de la ley en la que actualmente trabaja Unidas Podemos son los siguientes uno desarrollar un marco legal en el que la salvaguarda de la seguridad ciudadana sea entendida como el más pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por la ciudadanía que exige de los poderes públicos la promoción real y efectiva de las condiciones necesarias para garantizar la paz en la vida pública de acuerdo a los derechos y libertades reconocidos en la constitución las leyes y los tratados internacionales punto dos garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad libertad de expresión información reunión y manifestación introduciendo en la norma los cambios necesarios para acabar con los artículos que disuaden de ese pleno ejercicio por parte de la ciudadanía y colectivos específicos como el de los periodistas e informadores en ningún caso podrá sancionarse el mero ejercicio pacífico del derecho de reunión ni la grabación de imágenes de los agentes de la policía y la actuación de la policía se rellejará en todo momento por un enfoque de derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables como las pelotas de goma 3. Reducir el número de sanciones establecidas en la norma eliminando aquellas que son arbitrarias o buscan reprimir el ejercicio de derechos fundamentales aninorando aquellas que actualmente resultan desproporcionadas como la relativa al consumo de cannabis además se trabaja para reducir la cuantía de las sanciones estableciendo criterios claros a la hora de reducir el importe de las sanciones en función de la capacidad de pago de las personas afectadas de tal manera que paguen más quien más tiene 4. Adecuar las actuaciones policiales a las indicaciones criterios y prevenciones recomendadas por el Consejo de Europa la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales de tal forma que las relaciones entre agentes de la autoridad y ciudadanía se rijan por los principios de confianza servicio público seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad con el cumplimiento de estos objetivos la reforma establece un marco jurídico adecuado para proteger la seguridad de la ciudadanía y garantizar de forma efectiva el libre ejercicio de derechos y libertades plasmando en la ley el compromiso con la ciudadanía de nuestro país en el establecimiento de un marco democrático avanzado ante los ataques que la modificación de la actual ley está teniendo entre sectores contrarios a las recomendaciones que desde Europa se están haciendo a España para adecuar nuestra legislación a los estándares avanzados de protección de los derechos y libertades públicas tratando de romper la necesaria neutralidad de los cuerpos policiales con afirmaciones falsas o demagógicas resulta necesario el compromiso de los demócratas en la defensa de los avances legislativos que garanticen el ejercicio de los derechos en un avanzado marco de calidad democrática por todo ello el Ayuntamiento de Santa Lucía adopta los siguientes acuerdos uno instar al Gobierno de la Nación a impulsar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales respecto a la adecuación de la legislación de seguridad ciudadana a los estándares avanzados de calidad democrática así como a introducir en la ley las modificaciones necesarias para corregir los supuestos de inconstitucionalidad indicados por el Tribunal Constitucional dos que este consistorio municipal apoya la afronta tramitación parlamentaria de la proposición de ley para la reforma de la ley orgánica 4 barra 2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana para obtener un marco legal en el que la salvaguarda de la seguridad ciudadana sea entendida como el más pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por la ciudadanía que exige a los poderes públicos la promoción real y efectiva de las condiciones necesarias para garantizar la paz la vida pública de acuerdo a los derechos y libertades reconocidos en la constitución las leyes y los tratados internacionales 3 que este consistorio municipal aprueba la instrumentalización que por parte de sectores contrarios a las recomendaciones de las instituciones europeas se está realizando en contra de la modificación de la actual ley de seguridad ciudadana tratando de romper la necesaria neutralidad de los cuerpos policiales que precisan de un estado de derecho democrático muchas gracias muchas gracias señor concejal iniciamos un primer turno de intervenciones partido popular muchas gracias señor alcalde buenos días desde el partido popular evidentemente vamos a votar en contra de esta moción otra cosa es el talante y la concordia que tenemos desde el grupo mixto nunca pondremos ningún este partido popular ningún impedimento para que usted pueda traer las mociones que crea oportunas a este pleno otra cosa es que comulguemos con ella usted nos habla de una ley que yo creo que deberíamos ponerla en el contexto adecuado es una ley que en el 2015 el partido popular aprueba efectivamente para adecuar la que venía con 23 años de antigüedad al contexto y al momento en el que estamos viviendo es una ley que en ningún caso vulnera derechos fundamentales ni nada por el estilo pero si da un marco un marco legal y adecuado de trabajo para las fuerzas y cuerpos de seguridad ni siquiera el gobierno del PSOE y Podemos donde usted su partido participa lo tenía en la agenda como una prioridad esto surge a final de año porque necesitan aprobar los presupuestos estatales y como moneda de cambio un partido en el que ustedes se apoyan para poder gobernar uno de esos tantos que quieren a España de una forma especial necesitan ese apoyo y por eso quieren derogar la ley o modificarla no por una necesidad imperiosa es más esta ley ha demostrado que durante el tiempo de pandemia ha sido muy necesario y el gobierno ha tirado de ella pero llegado este momento que vamos saliendo de la pandemia y ya no recurren tanto a ella insisto a cambio de aprobar los presupuestos porque no tenía los apoyos necesarios se plantean la derogación fijese usted en una sentencia del tribunal constitucional si no me equivoco 19 20 de noviembre de 2020 avalan lo que es esta ley también le digo que todo es mejorable el partido popular a raíz de esto ha presentado en perdón creo que lo voy a decir en este pleno enmiendas para mejorar esta ley por lo tanto y por algunas cosas más que me reservo para el segundo turno nosotros vamos a votar en contra muchas gracias don Sergio agrupación de vecinos muchas gracias don Francisco domingo don domingo perdón ya ya nosotros en otras ocasiones hemos criticado a otras formaciones políticas por traer aquí asuntos a través de emociones que no son propios de este órgano colegiado y hemos hecho una crítica en ese sentido yo considero que el foro adecuado donde debatir la conveniencia de reformar esta denominada ley mordaza es en el parlamento nacional donde incluso su formación política Podemos no sólo tiene una importante representación parlamentaria sino que además forman parte del propio gobierno es más actualmente es que actualmente se encuentra en plena negociación según me he estado documentando y según la noticia parece que hay un cierto descontento por parte de su socio de gobierno Esquerra Republicana Cataluña y Bildu que consideran insuficientes por ahora a todas luces las enmiendas pactadas entre el Partido Socialista y Unidas Podemos El que nosotros votemos a favor o en contra esta propuesta no tiene ninguna consecuencia jurídica sin embargo lo que saca del Congreso de los Diputados sí que la tiene sí que la tiene y además una vez modificada esta ley no solamente afectará a nuestro municipio aquí en Santa Lucía de Tirajana sino al resto de los municipios del territorio español yo de todas maneras es loable yo creo que es meritorio que ustedes se preocupen por cualquier asunto que atañe a los problemas de la ciudadanía en general sea este que está proponiendo a través de una moción el compatibilizar la seguridad ciudadana con los derechos fundamentales a manifestarse yo creo que es loable es loable pero no es práctico como le decía antes traerlo a este foro si queremos realmente resolver respecto a tema de materia de seguridad ciudadana desde la política municipal que es lo que le animamos podemos hacerlo a través de una forma y más eficiente es tomando decisiones que sí nos competen por ejemplo ampliarle el número de efectivos de la policía local plantear cómo coordinar nuestra policía local con otros cuerpos de seguridad del estado convocando la junta local de seguridad que es un órgano propio de esta administración a través de ahí podemos mejorar la seguridad ciudadana o solicitando por ejemplo que se implante los juzgados en vecindario que aquí están asignados por ley y no permitir que se apropie de ellos otros ayuntamientos y haya dejadez por parte de quien nos gobierna por ejemplo puede ser medida más propia y puede ser más práctica y esa ley que se aprobará probablemente con el apoyo de su partido la respetaremos la aplicaremos como estamos aplicando la que está actualmente aprobada por el partido popular en su momento la ley es para aplicarla pero no es este el lugar entendemos del foro para debatir este asunto muchas gracias don Manuel grupo socialista buenos días buenos días bueno más bien que ya he intervenido en varias ocasiones gracias quería decir simplemente adelantar nuestro voto favorable a la moción que estamos debatiendo en estos momentos poco más que añadir gracias fortaleza gracias alcalde la tendencia natural en los estados democráticos modernos es crear mecanismos de leyes de seguridad que atiendan a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y a saber combinar el ejercicio de los derechos fundamentales con la necesaria y el derecho que tienen los estados a regular la seguridad ¿qué es lo que se pretende con la propuesta de Podemos? es instar a que en esa regulación de las leyes de seguridad se atienda fundamentalmente a garantizar los derechos de los ciudadanos y evitar medidas represivas y correctoras atentatorias a ese tipo de derechos es lo que se pretende con esta moción y nosotros fortaleza va a votar a favor porque entendemos que es la tendencia natural es lo lógico y es el camino que las democracias modernas y las democracias que garantizan los derechos fundamentales tienen que ir en ese camino adecuado gracias señor alcalde muchas gracias don pedro doña yaiza perez nueva canaria gracias señor alcalde buenos días a todas las personas presentes y a quienes nos escuchan a través de los medios de comunicación en primer lugar don domingo le felicitamos porque esta es en casi tres años de mandato que llevamos la primera moción de podemos en un pleno así que ha empezado usted con fuerza y con ganas se le ve de pues realizar en este salón de pleno un papel más participativo más proactivo y sobre todo más propositivo tiene gracia que en este pleno en el que debatimos esta moción sobre la llamada o conocida como ley mordaza tiene gracia que lo hagamos en el pleno en el que en el punto número uno el portavoz de un partido de la oposición ha amenazado a todos los concejales de este pleno de llevarnos a los juzgados por hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión mi solidaridad y la de Nueva Canarias con el compañero que ha sido amenazado esta mañana directamente y por supuesto nuestro apoyo dicho esto anuncio el voto favorable de Nueva Canarias a la moción para la reforma de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana aprobada en 2015 y conocida como ley mordaza ya en su momento Nueva Canarias a través de nuestro diputado en el congreso Pedro Quevedo criticó la ley por considerarla contraria a la constitución dadas las vulneraciones de derechos fundamentales que supone por haber sido formulada como respuesta a un contexto de fuerte protesta social el que devino de la crisis económica de 2008 y las políticas de austericidio que se aplicaron al conjunto de la ciudadanía esta ley fue además un burdo intento de escudarse en la garantía de la seguridad ciudadana cuando en realidad lo que se trataba era criminalizar a los movimientos sociales como las mareas de la dignidad o el 15M aplicando sanciones como fórmula para meter miedo en una sociedad que defendía el estado del bienestar frente a las políticas impuestas por la troika como digo para Nueva Canarias esta ley supuso un retroceso en la conquista de derechos civiles y políticos y especialmente en derechos fundamentales recogidos en la constitución española como la libertad de expresión el derecho de reunión y el de manifestación como dijo la jueza del tribunal constitucional que emitió voto particular contrario a esta ley María Luisa Balaguer la ley no debería ser una ley de control de la ciudadanía sino una norma de control del poder que se ejerce sobre la ciudadanía el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana se impone a costa de derechos y libertades fundamentales y precisamente la ley Mordaza en vez de potenciarlos los reduce en 2018 a raíz de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno estatal Nueva Canarias advirtió que uno de los retos que afrontaba el nuevo presidente era corregir los excesos de una ley que ha supuesto más de 400 millones de euros pagados por la ciudadanía en sanciones e infracciones sobredimensionadas con el fin de aumentar el miedo a protestar la carta de la legalidad los rechazos en fronteras o devoluciones en caliente a personas migrantes por su disposición adicional décima y también vulnerando múltiples convenios internacionales ratificados por el Estado español además conocidísima sentencias judiciales en contra de la expresión la libre expresión de artistas la crítica de numerosas organizaciones como Amnistía Internacional la Comisión Española de Ayuda al Refugiado Oxfam Intermont la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión la Plataforma No Somos Delitos y por supuesto las advertencias de las Naciones Unidas y la Unión Europea para que se corrija la ley y el agravio hacia los derechos de la ciudadanía en conclusión apoyamos una moción que en su esencia aboga para mejorar la calidad democrática los derechos de la ciudadanía la seguridad y la paz social muchas gracias señor alcalde muchas gracias señora concejala don Domingo Bolaño muchas gracias señor alcalde bien voy a contestar por el orden de de intervención evidentemente compañeros del PP aunque seamos compañeros en el grupo mixto jamás creo que nunca vamos a estar muy de acuerdo en muchos temas en este tema el concepto que se tiene de seguridad ciudadana creo que no que no corresponde con lo que nosotros entendemos por eso creo que de esta ley de alguna forma está castigando a la ciudadanía más que protegerla ¿no? a don Manuel este quizás no sea el lugar adecuado pero para ninguna de las mociones por lo que veo porque ninguna moción de la que damos aquí de la que hacemos aquí tiene ningún efecto jurídico de cara a la ciudadanía lo traemos traemos normalmente las mociones para que el ayuntamiento haga una haga un pues ya a ver si lo digo tenga una una posición un posicionamiento respecto de aquellas de aquellas leyes o de aquellas cuestiones que salen o sea que suceden en la sociedad y en la que debe tomar algún tipo de esto ¿no? de posicionamiento Unidas Podemos está en el gobierno pero sigue siendo Unidas Podemos los acuerdos a los que han llegado con el Partido Socialista se están cumpliendo en la medida en muchas medidas y creo que puede o sea que que esto esta ley incluso como ha hecho con otras la puede sacar adelante ¿no? Y yo para no extenderme mucho porque no tengo mucho tiempo decirle que bueno que hay las otras cosas que usted propone para traer al pleno pues me supongo que ya no serán digamos mociones de posicionamiento del ayuntamiento sino para hacer ordenanzas que vaya también en beneficio de la población Al PSOE pues muchísimas gracias por el apoyo esto bueno también Fortaleza y Nueva Canarias que han hecho han dado su voto positivo creo que la intervención de doña Yaisa también refuerza lo mismo que don Pedro refuerza la emoción que he presentado y bueno y espero que espero que el voto sea positivo en general gracias muchas gracias don Domingo don Sergio Vega Partido Popular muchas gracias don Domingo usted habla de valores su partido Podemos de valores y en esta moción lo pone de manifiesto valores democráticos libertades y demás me resulta bastante incongruente que un partido que tiene como referente la democracia de Venezuela Cuba Irán venga al pleno a decirnos y a traernos conceptos de democracia y que una ley aprobada legítimamente y refrendada no vale para este país le recuerdo que su partido cuando las decisiones democráticas en este país se toman en una jurna su partido alienta y convoca a los ciudadanos a rodear el congreso ya sea en Madrid ya sea en Sevilla cuando los ciudadanos expresaron su voluntad de que gobernara el partido popular con lo cual esta ley no recorta ningún derecho fundamental protege a las fuerzas de seguridad le voy a leer tres cosas porque es mejorable la ley es mejorable ahora está en proceso de negociación hay enmiendas le voy a leer tres cosas nada más que el partido popular quiere mejorar en esa ley que las ha presentado la ocupación se incluyen como quiere incluir como infracciones muy graves la ocupación de inmuebles viviendas o edificios contra la voluntad de sus propietarios y arrendatarios protege a los ciudadanos también en sus propiedades porque antes estaban haciendo mención igual que lo ha hecho la compañera Nueva Canaria que se podían vulnerar derechos fundamentales o no se protegía la ciudadanía pues los propietarios de viviendas también hay que protegerlos la celebración de una reunión o manifestación organizada para rendir homenaje al autor de un delito grave como el de terrorismo facilitar desde los ayuntamientos la celebración de reuniones o manifestaciones organizadas para rendir homenaje al autor de un delito grave como el de terrorismo esto lo que significa esto y será probablemente salga esa ley a favor será un momento triste en la democracia de España cuando en algunas plazas de este país gracias a ustedes al gobierno de Pedro Sánchez y el apoyo de Podemos no a este pleno porque como bien decía el compañero Manuel nosotros no tenemos la potestad de cambiar esta ley simplemente es un posizamiento político lo que podemos hacer aquí pero le insisto será un momento triste en la democracia de este país cuando gracias a ustedes en algunas plazas de España se celebra y se homenaje a personas que han causado mucho daño en este país en la historia reciente y otra cosita más que quería otra cosa más que quería comentar y respeto a la opinión de mis compañeros en su posicionamiento pero me gustaría que me aclarasen por ejemplo en el punto 3 que este consistorio municipal reprueba la instrumentalización que por parte de sectores contrarios a las recomendaciones de las instituciones europeas se está realizando en contra la modificación de la actual ley de seguridad ciudadana como veo que va a salir con el apoyo de los demás partidos me gustaría saber cómo se va a reprobar porque esto lo que quiere decir es que a quien no piensa como usted que esta institución la repruebe ¿cómo lo vamos a hacer? le vamos a tirar de las orejas le vamos a subir los impuestos le vamos a llamar la atención me gustaría que los portavoces que se han manifestado antes me dijesen por dónde van a ir los tiros en este sentido con todo ello don Manuel insisto el Partido Popular se mantiene su posicionamiento y va a votar en contra don Manuel perdono don Domingo disculpe muchas gracias don Sergio tiene la palabra don Manuel Hernández si bueno en primer lugar quiero dirigirme a doña Yaisa doña Yaisa yo no sé el concepto que tiene usted lo que es libertad de expresión yo imagino que no es decir lo que uno quiere y la libertad de expresión no me da a mí la posibilidad de hacerle acusaciones hacia su persona sin tener prueba y utilizando mentiras me imagino que para usted eso no es libertad de expresión ¿verdad? me imagino en segundo lugar me dirijo usted otra vez de nuevo don Domingo el voto de abstención quiero dejarle claro que no es porque no nos interese este asunto no es porque tengamos estemos de acuerdo o desacuerdo con el fondo de lo que se plantea en esta moción ni siquiera por diferencias ideológicas es incluso muy probable que estemos más cerca de lo que usted se imagina dentro de nuestros componentes probablemente hay personas que entienden que debe modificarse el voto de abstención es por ser coherente con lo que decimos con lo que pensamos y siempre hemos defendido que hay determinados asuntos que no es el foro adecuado simplemente es por esto yo le animo a que su formación política presente propuesta que sea de interés para los santoluceños ya dígase limpieza diaria ya dígase mantenimiento de parques y jardines mercado vivienda cementerio lo que usted entienda y ahí va a tener nuestro apoyo siempre que coincidamos en las propuestas que ustedes hagan el voto simplemente va a ser abstención Muchas gracias don Manuel don Julio Ojeda Partido Socialista Muchas gracias bueno yo simplemente era por poner de relieve también cosas que pasan por primera vez en el pleno o en los plenos y es que también hoy por primera vez el grupo de gobierno no vota en bloque gracias a esta propuesta que presenta que presenta Podemos la verdad es que después de escuchar a don Sergio Vega nos cuesta muchísimo entender cómo es posible que se puedan entender con formas de entender la vida tan antagónica o sea que no lo sé o toman mucho al max o algo de eso pero vamos que sí que es verdad que nos llama muchísimo muchísimo la atención y después luego otra cuestión también más relacionada con el tema de forma porque la propuesta la ha presentado en este caso el grupo mixto pero han intervenido en ambas rondas de intervención han intervenido los dos portavoces del grupo mixto entiendo que el grupo mixto tiene que compartirse las portavocías y por lo tanto es una cuestión de orden o de forma que sí que tendrían que tener en cuenta en el caso de que yo haya contado mal pero eso es lo que he observado y por lo menos que nos expliquen también cómo van como se hacía anteriormente a repartir esos turnos de intervención por otra parte recordar don Domingo que mantenemos nuestro voto favorable muchas gracias don Pedro Sánchez bueno creo que que además es un ejercicio de democracia y yo creo que no debemos sentirnos mal por eso al contrario que formando parte del grupo de gobierno se tengan posiciones distintas en realidad hay una frase que repito que no es mía no me gusta atribuirme frases que no son mías que vivir en democracia no es estar en desacuerdo no es estar de acuerdo sino es saber vivir en el desacuerdo con lo cual yo entiendo que el Partido Popular forma parte de este gobierno tiene una posición es un partido de carácter estatal y tiene unas líneas y evidentemente se tiene que respetar como no puede ser de otra manera por lo menos el Partido Popular manifiesta claramente su exposición todavía estoy esperando que el PSOE diga algo algo interesante además de además de esas cuestiones de forma y esas cuestiones de que le parece relevante que por primera vez no se vote en bloque con el gobierno me gustaría haberle oído decir que apoya esta iniciativa que apoya las iniciativas de crear leyes de seguridad ciudadana que garanticen el derecho a la manifestación que garanticen el derecho a la seguridad pero combinándonos con los derechos fundamentales que tanto han costado conquistar en este país me gusta que el PSOE de vez en cuando diga algo de esto pero mi gozo en un pozo esperando que hagan afirmaciones contundentes pero no lo relevante es que el gobierno no vota en bloque y alguna frase esa sin sentido que caracteriza sus intervenciones a lo largo del tiempo vamos a seguir apoyando esta iniciativa porque creemos que es necesario que las leyes vayan en sintonía con las evoluciones de las sociedades y hoy las leyes que garantizan la seguridad tienen que repito combinar exactamente el derecho a la seguridad el derecho de los estados a crear una seguridad pero también a garantizar los derechos de los ciudadanos en un mundo en el que cada vez la tendencia repito de las democracias modernas de las democracias occidentales van en el camino de que hay que garantizar esos derechos más que reprimirlos de manera absurda y arbitraria por tanto seguimos en la línea de apoyar esta moción en los términos que dice muchas gracias don Pedro Sánchez de Ñayaiza Pérez no va a intervenir el grupo proponente no va a intervenir pues entonces procedemos a votar la moción votos a favor de la moción 14 votos en contra de la moción abstenciones tres abstenciones muchas gracias pasamos ahora asuntos de urgencia no hay asuntos de urgencia y es el momento de ruegos y preguntas empezamos por los grupos de menor a mayor podemos Santa Lucía bueno primero una pregunta cuando se contestaría la al finalizar los ruegos y preguntas de esta sesión se contestan los de la sesión anterior vale gracias bien quería hacer un ruego y una pregunta digamos metida en la misma cosa hay cuestiones que ningún ayuntamiento puede dejar de vigilar como es la salud o la sanidad pública el gobierno municipal debe estar expectante a las situaciones que se crean o les son sobrevenidas para dar soluciones lo más rápidas y aceptadas posibles estas situaciones son más urgentes cuando lo que está en juego es la salud de nuestras hijas y nuestros hijos especialmente en las escuelas decimos esto porque hay colegios del municipio en los que existen todavía material de uralita que como bien saben contienen amianto un producto altamente tóxico que produce enfermedades graves como el cáncer es por ello que podemos Santa Lucía de Tirajana primero quiere preguntar por qué conociendo los riesgos de dicho material no los ha retirado perdón retirado y destruido y en el segundo lugar logamos que el ayuntamiento perdón al gobierno municipal que lleve a cabo la retirada de dicho material y lo sustituya si fuera necesario por otros materiales más sanos muchas gracias agrupación de vecinos desde agrupación de vecinos Santa Lucía de Tirajana vamos a plantear dos preguntas y dos juegos el primero va relacionado con el retraso de las obras de Posigierdo es una obra que tiene un coste el proyecto original de 664.129,98 la fecha de inicio prevista era marzo de 2021 y la fecha prevista de finalización octubre de 2021 antes de hacer la pregunta voy a leer algunos artículos de prensa literalmente y cronológicamente el 5 de junio del 2021 dice el periódico Canarias 7 los trabajos que supondrán una inversión de 750.000 euros empezaron a ejecutarse hace unos 3 meses y está previsto que finalicen en octubre de este año 2021 según informa el edil de obra de Santa Lucía Tirajana don Francisco García que subraya que este proyecto es poco intervencionista seis meses después del inicio de las obras en septiembre de 2021 también se publica en otro periódico controversia por las obras del cabildo en el campo de regata de Posigierdo vecinos de la playa se quejan de que han hecho un muro que invade la zona intermareal y de que la rocalla de la parte norte no está bien sustentada también en esta don Francisco García nada más conocer las quejas el edil manifiesta que tiene todos los permisos y se consensuó con los cuinsufistas en septiembre estamos ahora en octubre un mes después parece que no estaba consensuado esto artículo el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana tramita un modificado del proyecto para recortar un muro que dificulta la bajada al mar con tablas y velas el nuevo alcalde Francisco García en las últimas semanas de su etapa como edil de obra se reunió en la playa con una representación de los deportistas y consensuó con ellos la necesidad de recortar un muro que iba a quedar demasiado próximo a la rampa de bajada a la orilla y dificultaría la maniobrabilidad a los cuinsufistas hacía un mes estaba consensuado y parece ser que no tanto en el mes de diciembre de 2021 nos llega un informe realizado por usuarios y deportistas de windsurfing quejándose de deficiencias en la playa de posa izquierdo quejándose de la presencia de residuos de la construcción que se encuentra desechos de cemento y hierros oxidados mezclados con los callados autóctonos lo que aumenta el riesgo de padecer heridas abiertas en las extremidades inferiores al acceder al agua varios windsurfistas se han cortado en los pies al entrar o salir de navegar también se queja de movimiento de la masa de roca los trabajos realizados con maquinaria pesada han producido un movimiento inusual en los callados de la playa rompiendo algunas piedras que antes eran redondeadas y ahora tienen aristas cortantes también se han desplazado grandes rocas para situarlas en la ladera del paseo lo que ha aumentado el movimiento antinatural de la masa de los callados etcétera alteración del perfil de la costa continúan quejándose de la falta de acceso a la playa y al campo de regata y las plataformas escalonadas se observa dos plataformas alargadas que componen la obra frente a la playa no vemos la utilidad de dichas plataformas ya que dificultan el acceso a la playa con el material de windsurfing a presentar un desnivel considerable sobre la plataforma que muere los callados finalizo con las preguntas que me surgen a todo esto son múltiples pero ahora don Francisco como actual alcalde de este ayuntamiento y antes como concejal responsable de esta obra le hago una sola pregunta ¿qué puede usted decir a los deportistas y usuarios del campo de regata de posizquierdo que sirva para disipar todas las dudas que se han ido generando con este proyecto dudas como la fecha de finalización de la obra si estará terminada antes del campeonato de windsurfing de este año si mejorará o por el contrario empeorará las condiciones de la playa para la práctica del deporte cuánto costará finalmente esta obra y todo aquello que usted estime oportuno a dar respuesta la segunda pregunta va relacionada con la nueva inversión en el parque central denominado parque urbano alcalde Camilo Sánchez el coste del proyecto original era de 18 millones de euros a ejecutar en dos fases el inicio era en el 2008 y la fecha prevista de finalización se desconoce como anteriormente voy a hacer referencia a algunos artículos de prensa también cronológicamente en el 2008 en la provincia se publica el parque urbano en homenaje a Camilo Sánchez le costará Santa Lucía de Tirajana 18 millones de euros el concejal de fomento y urbanismo Antonio Ruiz indicó que la primera fase tendrá 98 mil metros cuadrados y ya cuenta con 3 millones de euros la segunda fase contará con 200 mil metros cuadrados donde irá un lago con embarcaciones de 20 mil metros cuadrados y además del lago el parque dispondrá de merenderos circuitos de educación vial auditorio área tecnológica vivero plaza central y unos 800 aparcamientos esto en el 2008 nos ilusionaron con este proyecto y aparece otro artículo de prensa tres años después una sentencia dictada por la sala de lo contencioso administrativo de la sección segunda del tribunal superior de justicia de canarias que dice lo siguiente que debemos estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la comunidad agrícola del cruce contra el acto identificado en el antecedente primero que anulamos por no ser conforme a derecho sin hacer pronunciamiento sobre el tema de las costas por lo que anula el acuerdo plenario del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana del 30 de julio de 2008 que aprobó definitivamente el plan especial de ordenación del sistema general según esta sentencia la aprobación del plan especial de ordenación que permitiría la construcción del parque urbano Camilo Sánchez está anulado y sigue anulada y por lo tanto deja sin efecto dicho planamiento retrotrayendo su categoría suelo urbanizable sectorizado no ordenado aparece otro artículo ahora en el 2020 nueve años después que el parque Camilo Sánchez abrirá al fin en el primer semestre de 2021 y no llega la fecha bueno la pregunta no la pregunta primero antes este ayuntamiento sigue invirtiendo invirtiendo dinero público en un parque que se está construyendo según plan especial de ordenación del territorio cuya aprobación definitiva se anuló por sentencia judicial firme en el año 2011 y no se ha hecho nada para subsanar no se ha aportado aún el proyecto el informe de impacto ambiental que hay que presentar el grupo de gobierno es consciente que el parque urbano no podrá abrirse al público hasta que no disponga de un plan de ordenación del suelo donde se está construyendo pero aún así sigue gastando ingentes cantidades de dinero público en su construcción y la pregunta es ¿son ustedes conscientes que puede estar incurriendo en un delito urbanístico o incluso penal por prevaricación a sabienda de no disponer las autorizaciones necesarias continúan invirtiendo dinero? y empiezo con los juegos esta va dirigida a doña Ana Mayor Alemán a raíz de unas manifestaciones que hizo recientemente en Radio Carrizal en el minuto 18 dice lo siguiente cuando yo asumí esta área que fue cuando bueno de hecho que fue cuando AV abandonó el grupo de gobierno yo asumí el área de transparencia porque no la teníamos nosotros fortaleza inicialmente y veníamos de un suspenso un suspenso 4,3 creo que era y hemos ido trabajando esto es un trabajo de dos años y bueno hemos conseguido un 8 y no nos vamos a quedar ahí decir que agrupación de vecinos Santa Lucía Tirajana tuvo tengo que decirle que agrupación de vecinos Santa Lucía Tirajana tuvo las competencias de la concejalía de transparencia entre junio de 2019 y febrero de 2020 delegada nuestra compañera la concejala doña Lucía del Pino Rodríguez Méndez si acude usted y consulta al portal de transparencia de comisionado de transparencia de Canarias se obtiene los siguientes datos en el año 2018 antes de entrar la puntuación la puntuación global era de 4,38 estando las cuatro empresas públicas como incumplidoras además y en el 2019 es cuando sube estando nuestra compañera a una puntuación global de 7,59 y en el 2029 ha aumentado ligeramente ha pasado de un suspenso 4,38 a un 7,59 y con la intervención de usted ha aumentado algo como bien comentaba doña Ana Mayor en el portal del Ayuntamiento de Santa Lucía de Trijana esto es una recompensa a la labor no sólo de la propia concejala en sí se lo agradezco por sabemos a quién nos referimos y de las diferentes sociedades municipales sino a todo el personal que se encuentra trabajando por ello le ruego no trastoque los datos para lograr más mérito del que tiene desvalorizando de paso el trabajo de la concejala que le precedió en el cargo doña Lucía del Pino Rodríguez Mendes no es cierto que el área de transparencia parta de un suspenso cuando usted la coge era un 7,59 cuando usted la toma ni es tan grande la subida en su labor así que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios bueno y termino con el último ruego los ciudadanos de Santa Lucía de Tirajana se quejan de la complejidad y excesivo tiempo en el trámite de pintar fachada llegando a desistir en numerosos casos de pintarla agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana propone que se simplifique el trámite para solicitar pintar fachada e incluso para las reparaciones de estas de escasa entidad ya se había presentado anteriormente una moción por parte del Partido Socialista en esta línea y seguimos apoyándolo para ello ruego que esta corporación busque la manera de a través de una ordenanza de obra menor o simplemente simplificando el modelo de solicitud y que se recoja como así se está haciendo por ejemplo en la licencia de obra mayor que con una declaración jurada se pueda justificar la titularidad simplemente marcando una casilla así de simple o por ejemplo que también se pueda marcar con una casilla respecto a el cumplimiento en materia de seguridad y salud como se hace en otros ayuntamientos que se elimine la fianza con lo cual evitamos trámites de devolución que son siempre engorrosos por obras que suele tener un corto periodo de duración siempre el ayuntamiento va a tener la posibilidad de reclamar la reposición de daños que se hayan hecho en dominio público y al final un trámite menos interno de la propia administración devolver esa fianza que se establezcan tasas especiales de cálculo muy simple en función de metro cuadrado de fallada sin deducir hueco si quiere y que sea una autoliquidación esto una resolución ágil del expediente un tiempo máximo de 10 días y en caso contrario que se aplique el silencio administrativo positivo y que se proceda a ejecutar la pintura de fallada y por último simplemente incluir un modelo que si es verdad que tiene que estar informado a nuestra policía local al menos con 72 horas antes antes del inicio de la obra porque en caso de ser preciso hacer corte de calle y poder garantizar o organizar una alternativa al tráfico bueno el promotor se encargará el promotor que se encargue del colocado de vallado antes para reservar la zona de colocación de plataformas elevadoras y en caso de necesitar ayuda que contara con la colaboración de la policía local para identificar vehículos estacionados en zona baja hay ayuntamientos colindantes que realmente los vecinos agradecen la rapidez con que pueden ellos proceder una vez que tengan la intención de pintar la fallada lo puede hacer de manera más ágil muchas gracias don Manuel partido socialista muchas gracias bueno simplemente matizar algunas cositas antes de los ruegos creo que la contundencia en la democracia como se demuestra es a través de los votos y de los discursos sobre todo yo antes don Pedro decía lo que esperaba del PSOE del PSOE además dicho de una manera muy especial que tan solo él sabe hacerla me gustaría decirle lo que espero yo y lo que lo que espera en este caso el PSOE para que usted me entienda de usted y es que algún día sea capaz de articular un discurso de articular un argumento sin falta de respeto descalificar eso de entrada y luego segundo ya se está convirtiendo en un clásico que tenga que aprovechar el apartado de ruegos y preguntas para recordar las preguntas que le hago en mis intervenciones y que usted no responde por eso paso a reiterar por tercera vez en el pleno de hoy si tienen previsto la inscripción de los acuerdos que han aprobado hoy dentro de registro de convenios de acuerdos colectivos de trabajo de la provincia de Las Palmas ahora le paso la palabra al compañero José Miguel Vera que también tiene algo que comentar muchísimas gracias el grupo municipal socialista ha recibido noticias en referencia a problemas con distintos soportes informáticos que dificultan la normal prestación de los servicios del ayuntamiento en esta línea queremos conocer por qué se han dado estos inconvenientes queremos saber si ya se han solucionado y si no se han solucionado cómo y cuándo se solucionarán muchas gracias mi compañera Almudena hará otro ruego gracias buenas tardes a todos y todas disculpen bueno en mi caso quería hacer un ruego que nos hacen llegar desde bueno los vecinos vecinos y vecinas de la playa de posizquierdo con respecto a un socavón que hay bastante pronunciado en la calle tanque redondo a la altura de la frutería frutas y verduras a la altura de la frutería y muy pegado a la acera y que ya ha causado accidente a dos personas entonces rogamos en nombre de los vecinos y vecinos de posizquierdo por favor que se le ponga solución a este problema muchas gracias no hay ninguna pregunta más ni ningún ruego pues vamos a proceder a responder preguntas del pleno anterior y si algún compañero quiere responder a las de hoy también lo podemos hacer don Roberto Ramírez sí muchas gracias respecto a la pregunta formulada por el partido socialista en relación a la caída de los sistemas informáticos en la administración municipal pues indicar que tuvimos una avería en una de las cabinas de datos el mar no recuerdo el día el martes de la semana pasada no la otra tuvimos cuatro días recuperando los sistemas teníamos copia de seguridad de todo y estuvimos dos días más realizando un cambio de para no estar hablando estoy intentando no hablar de manera técnica para que se entienda un cambio del sistema de gestión de discos realizado arrancamos el sistema y se puso en producción es verdad que hemos tenido desconectados en torno a cuatro o cinco días los sistemas por seguridad técnica y para no perder para no alterar la base de datos inicialmente no queda otra cosa sino pedir disculpas por los daños ocasionados a los vecinos y por las molestias e incidencias que se les haya podido ocasionar por la caída de los sistemas hemos tomado respecto a esto hemos tomado en consideración el problema y analizando el tema hemos redundado las cabinas informáticas de manera física y con una aprovecho para decir que hemos sido beneficiarios de una subvención por 287 mil lo estoy diciendo de memoria 287 mil euros de los fondos Next Generation y las cuales van a ir íntegramente destinadas a llevar a la nube todos los servidores de datos y de aplicaciones del ayuntamiento y también a sistemas de seguridad y control de sistemas informáticos un poquito más complicado pero vamos intentando familiarizar o acercar el lenguaje intentando poner un lenguaje coloquial y no técnico muchas gracias Doña Ana Mayor Buenas tardes ya a todos los que estamos en esta sesión plenaria y a los que nos ven desde los medios de comunicación en este caso yo no voy a hacer una respuesta a una pregunta sino voy a intentar aclarar un ruego que en este caso se nos ha hecho o se ha hecho a mi persona aquí directamente en el pleno voy a intentar responder o aclarar algunas cuestiones de ese ruego y voy a intentar hacer como una labor pedagógica de cómo se hacen las evaluaciones en el comisionado de transparencia el último índice de evaluación publicado en este caso por el comisionado de transparencia corresponde efectivamente al ejercicio del 2020 para realizar esa evaluación la primera noticia que nosotros tenemos del comisionado de transparencia se produce en junio de 2021 voy a dar las fechas porque creo que además es bastante importante conocer las fechas para luego poder extrapolar cada una de esas puntuaciones y bueno darle al César al final lo que corresponde en este caso como bien estaba explicando en junio del 2021 se recibe un correo del comisionado de transparencia donde se nos indica que comienza el periodo de evaluación y en este caso de autoevaluación que es como se realiza en primera instancia de cada una de las obligaciones en las que estamos obligados a presentar la documentación ante el comisionado esto se produce en junio del año 2021 para la evaluación vuelvo y repito del 2020 en julio del año pasado nos hacen una prórroga para poder seguir añadiendo toda la información y en octubre se recibe una nota provisional en esa nota provisional luego se abre inmediatamente después es decir a partir del 13 de octubre y hasta con las prórrogas creo que finaliza el 2 de noviembre se abre un periodo que ellos llaman un periodo de alegaciones en este caso que es así como lo nombra el comisionado donde cada una de las administraciones tenemos posibilidad de mejorar esa puntuación inicial vale entonces con eso quiero aclarar que la evaluación y la nota obtenida en este último índice de transparencia correspondiente al ejercicio 2020 se realiza el trabajo durante el ejercicio 2021 y en este caso la responsabilidad del área recae sobre mi persona solo y exclusivamente sobre mi persona y sobre el equipo de personas que están trabajando en el área extrapoló esta información al 2019 en el 2019 yo asumo la responsabilidad del área en febrero exactamente a partir del 13 de febrero las evaluaciones vuelven a situarnos en junio del 2020 por lo tanto la responsabilidad en esta área la sigo o está estando yo en el 2020 como en el 2021 teniendo en este caso en el área prácticamente a las mismas personas y en algunos casos hasta produciéndose cambios dentro del sistema organizativo del ayuntamiento por lo tanto la evaluación del 2019 corresponde al periodo a partir de junio del 2020 donde yo asumo la consejalía de transparencia la puntuación en este caso obtenida en la evaluación o correspondiente a la evaluación del ejercicio 2018 corresponde a las fechas en las que la compañera tenía asumida el área que es donde se obtiene la puntuación del 4,39 y nos montamos a la fecha de junio del 2019 hasta octubre del 2019 no sé si he podido ser con las fechas un poco liosa la explicación pero he querido hacer este he querido dar esta aclaración y esta explicación no solo para los que nos encontramos en esta sesión plenaria sino además para todos aquellos que nos escuchan porque primero no suelo ocuparme no suelo atribuirme méritos que no corresponden ni siquiera a mí ni a la gente que pueda trabajar en ninguna de mis áreas entonces quiero dejar claro que efectivamente el trabajo es de quien es y al César lo que es del César por lo tanto la evaluación del 2018 corresponde a la concejalía o en este caso a la persona que estaba la responsabilidad en el área de transparencia desde junio del 2019 hasta febrero del 2020 a partir de las evaluaciones del 2019 y de 2020 corresponde a esta persona que les está hablando que asume la concejalía de transparencia gracias muchas gracias doña Ana don Pedro Sánchez gracias señor alcalde bueno en relación a la pregunta que me hace el partido socialista parece que no le gusta que diga lo del PSOE a mí me gusta pero bueno si al final vamos a hablar de cómo pronunciamos las cosas si ese es el debate yo lo elevaría un poquito pero bueno la cuestión es la siguiente si efectivamente se me hace una pregunta el portavoz del PSOE no está aquí pero bueno yo no sé si al final hace una pregunta y luego no está presente cuando lo haga pero bueno la pregunta es si vamos a escribirlo y la respuesta es muy clara porque además yo cuando no conozco las cosas le pido a los técnicos que lo hagan el convenio se envía a la autoridad laboral que es quien registra y publica el acuerdo lo publicamos directamente nosotros aunque también se envía función pública delegación del gobierno y autoridad laboral espero con esta haberlo contestado hay una pregunta que hizo AV en relación a una sentencia sobre la atribución temporal de funciones y la pregunta era que si ya nosotros sabíamos hacer una atribución temporal de funciones después de alguna sentencia en esa línea pues sí nosotros lo que vamos a hacer es en base a esos criterios que nos están estableciendo el juzgado sobre las atribuciones temporales de funciones pues estamos adecuando las bases para que podamos hacerlo con los requisitos que nos establece la jurisprudencia y en ese sentido esperemos que las próximas se hagan ajustadas a derecho como no podía ser de otra manera gracias doña Antonia Álvarez hola buenos días a todos y a todas es con respecto a la pregunta que realizó el concejal de Podemos Santa Lucía don Domingo Bolaños Medina en el anterior pleno del 27 de enero con respecto a las derivaciones que en servicios sociales se realizaban a las ONG y es responderle don Domingo que en el departamento de servicios sociales están habilitadas tres líneas de teléfono directa dirigidas a la atención de la ciudadanía a través de las cuales se le puede informar sobre todas las cuestiones relacionadas con el departamento y también se les da cita previa para el servicio de información valoración y orientación servicio desde el que se realiza la valoración de los casos y se informa sobre los posibles servicios y o prestaciones a los que cada persona puede optar según circunstancias concretas comentar también que porque la atención que se realiza es en todos los casos no se queda ningún caso sin atender en cuanto al número de personas o familias que han sido derivadas y los motivos explicar que el departamento de servicios sociales trabaja de forma coordinada con las entidades del tercer sector que atienden a la población del municipio complementándonos en la labor que se realiza en algunos casos se realiza la derivación para la prestación de alguna ayuda complementaria a la tramitada por los servicios sociales y también pues aclarar por último que se cumple en todos los casos con la normativa en vigor nada más muchas gracias alguna concejala o concejal quiere responder alguna pregunta más doña Ana Gopar muy buenas tardes a todos y a todas quiero responder a una pregunta que había formulado el concejal don Domingo Bolaños que iba encaminada a participación ciudadana la pregunta era sobre el número de asociaciones que existen en nuestro municipio y qué actividad tienen actualmente bueno pues tenemos registrados en el registro municipal de asociaciones 19 asociaciones de vecinos y una federación de asociaciones que es la que aglutina representan los intereses del resto de las asociaciones aparte también de proyectar sus actividades efectivamente bueno activas ahora mismo con la situación originaria de la pandemia pues es verdad que no se les ha permitido realizar ni proyectar el marco de actividades que normalmente siempre tienen programadas y que se han ido adaptando y realizando esas funciones en función de la permisividad de la norma sanitaria con lo cual a la espera de que pronto pueda retomarse la actividad y que los niveles sanitarios sean los indicadores positivos para poder retomar esas funciones no solo de dinamización también sino de una labor socio comunitaria pues en beneficio también de la comunidad y poder ser también pues los canales de demanda de las peticiones de los vecinos y de las vecinas a nuestro ayuntamiento y a nuestros representantes que le correspondan nada más muchas gracias muchas gracias doña Ana yo voy a responder a dos una se formuló en la sesión plenaria anterior no era agrupación de vecinos quería que la contestara yo directamente la sentencia a la que usted hace referencia don Manuel no es una sentencia firme una sentencia que se ha recurrido y esta alcaldía no va a adoptar ningún posicionamiento hasta que el tribunal superior de justicia de canarias pues se posicione ¿sabe por qué? por respeto a los juzgados a los tribunales y sobre todo a los funcionarios municipales que están defendiendo este proceso por eso no voy a hacer ninguna manifestación ni tomar ninguna decisión porque la sentencia y usted lo sabe muy bien don Manuel no es firme con respecto a la pregunta formulada con la obra del paseo en la zona del litoral en Pozo Izquierdo efectivamente es una obra que surgió del plan director que el ayuntamiento de Santa Lucía mandó hacer en el mandato pasado este plan director fue presentado a la ciudadanía y luego se encargaron una serie de proyectos en los que estaba incluido este este proyecto fue consensuado con la ciudadanía porque estuvo en exposición en las diferentes herramientas técnicas que tiene el ayuntamiento de Santa Lucía para que los ciudadanos y usuarios de la playa y el público en general porque al final Pozo Izquierdo es un patrimonio de toda la ciudadanía de Santa Lucía presentaran propuestas alternativas o determinadas soluciones esta obra fue sometida como no puede ser de otra manera a informes de costa del gobierno del estado que aún tiene las competencias y de costa de la comunidad autónoma los técnicos de costa de la comunidad autónoma nos hicieron cambiar el proyecto porque consideraban que existía mucha grada que era muy intervencionista una palabra que utilicé yo también en alguna de las declaraciones y posteriormente a todo este proceso se consigue una subvención del Cabildo de Gran Canaria de 750 mil euros procedemos a la licitación de la obra y la obra está en marcha usted bien sabe don Manuel que es arquitecto que las obras uno es la planificación que uno haga y otra es cuando se hacen cuando se culminan las obras por un montón de circunstancias o procesos que se aceleran o se ralentizan en el devenir de la actuación es cierto que nos llega una queja de un muro que podría sufrir o que podría alterar la bajada normal de las velas a la playa el técnico se desplaza a esa zona yo lo acompaño y vemos que existe un error en la coronación un error que comete la empresa alguna propuesta más que los técnicos nos dicen decidimos hacer un modificado de proyecto modificado que está en este momento en el departamento de contratación estamos esperando hacer la intervención de los recursos económicos que creo que lo firmé esta mañana antes de iniciarse esta sesión plenaria para proceder a la adjudicación del modificado evidentemente no le puedo decir cuándo se va a acabar la obra porque si usted va a ser tan preciso a lo mejor en la próxima sesión plenaria me va a decir que dije tal día no puedo poner la fecha porque al no estar aprobado de manera definitiva el modificado no sé cuántos meses se le va a dar a la empresa para que pueda realizar esta obra también es cierto que en la demolición de un muro que estaba delimitando la zona intermareal se habían hierros y habían piedras que con la maquinaria pesada que se puso en ese entorno se partieron pero le garantizo que se le advirtió a la empresa de la retirada de estos hierros y estos obstáculos son pues posiblemente situaciones que se proceden cuando se hacen obras de estas características también la piedra de esa zona se arrimó hacia un extremo hacia la zona de más próxima a las edificaciones de pozo izquierdo pero están ahí depositadas de manera temporal porque usted habrá observado que hay en este momento un escalón por lo menos de 70 o 75 centímetros en primera línea de mar que tiene que ser rellenado con callao porque no podemos intervenir de otra manera pero en cualquier caso le garantizo que la intención de este grupo de gobierno es finalizar esa obra lo antes posible para que pueda estar a disposición de la ciudadanía antes de la celebración del campeonato de windsurfing que este año sí se va a celebrar gracias a que ya estamos saliendo de esta situación de pandemia sin más acabamos la sesión plenaria siendo las 2 y 10 de la tarde buena tarde y muchas gracias por la asistencia de todos y todas gracias gracias